¿Qué pasa PrestaShoppers? Buenas tardes, estamos un domingo más aquí. Y bueno, estamos. Creo que estoy porque me parece que no hay ni el tato todavía. Aquí no ha llegado nadie, tronco. Bueno, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. No sé cómo andarán las cosas por ahí por vuestras respectivas provincias, comunidades autónomas, pero por aquí al menos en la Comunidad Valenciana hoy es el último día de cuarentena. Bueno, de cuarentena no, de restricciones quería decir. Que a partir de mañana no tenemos restricciones horarias. O sea, vamos a poder salir hasta que nos salga de las pelotas y más allá. Así que genial, genial. Estoy muy contento. Pero bueno, realmente no estoy contento con eso. Por eso solamente. Aunque sí, es un motivo. Pero estoy muy contento porque, bueno, ha sido una puta semana de locos. Pero de locos. Pero de locos que lo flipas, chaval. Pero hay novedades muy importantes. Tengo novedades muy calentitas y muy importantes. Como que, por ejemplo, sin ir más lejos, por fin ha salido un nuevo update de Easy Builder. Perdón. Easy Builder es el Elementor de Sunitu, el Elementor que ha hecho Johnny, para que trabaje en conjunto con Transformer. Y es sencillamente increíble. Ahora sí. Igual que antes, ¿no? Ahora sí, como dice José Muta. Ahora sí tenemos un plugin potente. Ahora sí tenemos un Elementor a la altura. No voy a decir de WordPress porque el Elementor de WordPress es muy, muy, muy potente. No por el propio Elementor en sí, sino por la cantidad de add-ons y plugins que hay para complementar las funcionalidades que trae Elementor en su core. Pero el core de Elementor para PrestaShop, el de Johnny, ahora sí está a la altura. El core está a la altura del de WordPress. Es sencillamente genial. Increíble. Hasta el punto en el que he tomado la decisión que, como no había avanzado demasiado, porque no me ha dado tiempo con Merchant Hoy, la voy a hacer de nuevo. Y la voy a hacer esta tarde. Y esta tarde voy a hacer y voy a dejarlo como poco hasta donde llevaba, porque voy a ponerle Elementor. Es decir, a quien finalmente le toque la web de Merchant Hoy, se va a llevar la web, se va a llevar una licencia de la plantilla Transformer, se va a llevar una licencia de Elementor y se va a llevar la web maquetada, por supuesto, tal y como habíamos hablado antes. Pero me parece que es que es increíble. O sea, es una puta pasada. Hombre, click. ¿Qué pasa, tío? Elementor hay que comprar a la parte. Sí. Lo que pasa es que hay un bundle, hay un bundle, o sea, un pack, ¿vale? Que si no tienes comprada Transformer, la puedes comprar. Puedes comprarlo en pack y te sale algo más barato. Y si no, habla con Johnny, que te dé un descuento. Yo tengo que hablar con él. Tengo que hablar con Johnny. Quiero que me dé algún descuento para la gente del canal. Pero vamos, puedes comprarla en pack. Entonces, bueno, increíble. De hecho, otra de las noticias es que esta semana, si recordáis el domingo pasado, me preguntasteis que si tendríamos esta semana una versión nueva, una versión nueva, un vídeo nuevo de Cast on Content para, o sea, bueno, del vídeo que hicimos del Cast on Content que os gustó bastante, pues que sí vamos a tener un vídeo nuevo. Y os dije que haría lo posible para tenerlo. A ver, quiero ser sincero, no me gusta perder el tiempo, sencillamente. No me gusta perder el tiempo. Y considero que grabar vídeos de módulos que apenas se van a usar, hoy por hoy es una pérdida de tiempo. Tengo muchos vídeos que grabar. Tengo mucho que enseñaros. Estoy dedicándole todo el tiempo libre que tengo de la agencia y el poco tiempo libre mío personal al proyecto de Playtrain grabando vídeos. Me está tomando un montón de tiempo porque tengo que planificar, tengo que hacer PowerPoints, que es algo que yo detesto enormemente. Porque, claro, no pueden ser speech míos como a lo mejor hago aquí, que cuento algo técnico y lo cuento y se queda simplemente contado, sino que va más acompañado con gráficos, con datos, con documentos, etcétera. Me está llevando bastante tiempo. Entonces, ¿todo esto por qué te lo comento? ¿Por qué lo comento? Pues porque... Hola, Rosa. ¿Qué tal? Buenas. Bienvenida. Porque considero que grabar un vídeo, una extensión más de Advanced Custom Content, es una pérdida de tiempo porque todo lo que puedes hacer con Advanced Custom Content y muchísimo más, pero muchísimo, 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 lo puedes hacer con Easy Builder, con Elementor. Entonces, estoy... No digo que no lo grabe, pero probablemente no lo vaya a grabar ahora. ¿Por qué? Porque a partir de la semana que viene vamos a iniciar una serie de vídeos sobre maquetación y configuración de Easy Builder para Transformer. Cómo utilizar el plugin y cómo utilizarlo bien. O sea, cómo configurarlo bien. De hecho, vais a ver unas pinceladas hoy porque en Merchant Toy, que la tengo aquí a punto... Bueno, de hecho, acabo de instalarle el Presta únicamente. No he querido tocarle nada más hasta estar aquí en directo con vosotros. Hoy os enseñaré cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a ir haciendo y cómo se haría una primera configuración general del entorno para dejarnos preparado para empezar a maquetar, ¿vale? Y si nos da tiempo, empezaremos a maquetar, por supuesto. A las 8 aproximadamente, tengo una intervención en nuestro canal Amigo No Compartas la Cerveza, de mis colegas Kuhn, Pipe y Efe. Y, bueno, pues antes, media horita antes, como muy tarde, tengo que terminar. O sea, sobre las 7 y media tengo que terminar. Y quisiera contestar algunas preguntas del canal. Dice Klik, jo, más dinero sin tener terminada uno. No, pero a ver, no tienes por qué comprarlo. O sea, vamos a ver, si no lo necesitas, si ya tienes la web maquetada, ¿para qué lo vas a comprar, tío? O sea, a lo mejor no te merece la pena Klik. Eso plantéatelo también, que es un dinero. Bueno, a lo que voy. Quiero contestar preguntas del canal, ¿vale? Esta vez sí quiero ser rápido. Me gustaría ser todo lo rápido posible porque, bueno, pues quiero enseñaros ya la pantalla, ¿vale? Y pasar al apartado de la pantalla y empezar a mostraros cosas porque quiero ser un poquito más dinámico en este sentido, ¿vale? Y no hacer un speech tan largo como hago normalmente. Quiero ir introduciendo novedades. En principio, el formato de las 5 de la tarde es un formato que a mí me gusta bastante. Es una obra con la que me siento cómodo. Me da luego tiempo holgado para acudir al canal de No Compartas la Cerveza, en donde también entro, creo que de una forma periódica, todos los domingos a entrevistar a los invitados. Y, entonces, pues, bueno, quiero que todo esto sea un poquito más dinámico. Dices Klik, por el advance que ya iba pillando el rollo, lo entendía, aunque queda mucho por descubrir. Pero, bueno, ya casi tengo lista la web. Si tienes casi lista la web, yo le tiraría con Advanced Custom Content porque es un módulo buenísimo, ¿sabes? O sea, no, no, vamos, no me lo pensaba, tío. Bueno, voy a contestar algunas preguntas del canal, ¿vale? Por aquí tenemos a José Antonio Jiménez Aguilar que me decía, hola Jordi, no consigo quitar el texto que me aparece debajo del boletín de suscripción. Ah, no, 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 ese lo contestamos, ese lo contestamos, perdonadme, no. Jocelyn o Jocelyn o Lortegui, nos decía S o S. A ver, S o S. Ya empezamos. Hola, por error eliminé los costos de envío y quiero recuperarlo. ¿Qué puedo hacer? A ver, pues, Jocelyn, volver a instalarlos. No puedes hacer otra cosa. Si has eliminado los costos, entiendo que te refieres a que has eliminado los rangos de precios de los transportistas. Solo tienes dos opciones. Si tu hosting tiene un backup, una copia de seguridad, solo hace falta que recuperes copia de seguridad de la base de datos siempre y cuando no hayas añadido archivos o imágenes. Si entre tu última copia de seguridad que contenga eso a hoy no has tocado nada más, pues, restaurando una copia de seguridad de la base de datos deberías de tener de nuevo los costos de los envíos. Pero, vamos, pensad que no hay ninguna fórmula mágica para recuperar datos. Si algo lo has borrado, lo has borrado. Por lo tanto, o lo vuelves a crear a mano o restauras un backup en donde lo tuvieses. Siento no poderte ser de más ayuda. Pero es que tampoco hay ninguna otra cosa que te pueda aconsejarlo. Lo siento, compañero. Alad Ruiz nos dice, gran vicio. Se refiere al vídeo número 16 de Advanced Custom Content. La verdad es que me has aclarado varias cosas de Advanced Custom Content que me provocaban quebranto. Estoy deseando ver los siguientes. Muchísimas gracias, Alad. Me alegro que te haya gustado el vídeo. Y como empezaba diciendo en este directo, si bien es cierto que sí que probablemente termine haciendo más vídeos de Advanced Custom Content, por lo menos para complementar lo que ya hemos visto, considero que es muchísimo más intuitivo, fácil, veloz, poderoso el módulo de Easy Builder. Y, por tanto, creo que merece más la pena hacer vídeos sobre Easy Builder. Pero el tiempo y las estadísticas me dirán si estoy equivocado o no. El mismo Alad también hace 4 días nos comentaba, por cierto, me gustaría soltar aquí una duda que me corroe. He visto que hay algunos elementos de texto de la página de login de usuario, My Account Dashboard, creo que lo llama Transformer, cuyo contenido puedo modificar desde Advanced Custom Content. Sin embargo, otros como el HelloUsuarioX no aparece en el módulo de Advanced Custom Content. ¿Sabrías decirme dónde podría cambiar ese Hello por un Hola? ¿Sería algo a realizar desde el módulo de Advanced Custom Content o estoy mezclando conceptos? Muchas gracias de antemano. Hacéis un gran trabajo. Gracias a ti, Alads, por plantear tu duda. Es una duda muy interesante. Ese texto al que te refieres lo tienes en el Theme Editor, concretamente en la pestaña de General Options. Ahí tienes el Hello en inglés y lo puedes cambiar por el Hola, ¿vale? No tiene ninguna pérdida. Está en el Theme Editor en la primera pestaña de opciones. La pestaña de, me parece que es General o General Options, opciones generales. Ahí lo tienes. Bueno, Click nos comentaba, según veo en Advanced Custom Content, no están ahí todo lo que sale en el footer de la plantilla Transformer por defecto. No, no lo está. Tienes razón. Es correcto. Todos los enlaces que hay, ¿por dónde está el resto? Pues, hombre, depende. ¿Cómo sería la manera correcta de poner el contenido del footer? ¿Con algún módulo o con Advanced Content? Me refiero a las páginas de protección de datos y todas esas cosas que suelen poner en el footer. Bueno, eso depende muchísimo, Click. A ver, la parte del footer contiene un par de bloques verticales de listados que están creados con Advanced Custom Content, pero luego tiene integrado, por ejemplo, en la plantilla por defecto, en la versión por defecto de Transformer que importas, la verde, ¿vale? Que no sé si es la demo 1 o la demo 3, siempre me lío. Tiene integrado, por ejemplo, el módulo de suscripción al boletín de noticias, el módulo de login con redes sociales, aunque me parece que el login con redes sociales está en Advanced Custom Content. Entonces, eso va a partir de módulos. Y yo estoy entendiendo que tú te refieres al footer de más abajo de todo, que ese sería el footer after, porque luego tienes el footer que es lo que hay arriba. Entonces, Advanced Custom Content tiene varios módulos, varias secciones integradas en el footer, pero efectivamente, como dices, no todos. Lo que sí que veo que hay es una pregunta clave que haces, que me parece muy interesante, que es la de cómo sería la manera correcta de poner el contenido en el footer, con algún módulo o con Advanced Custom Content. Lamentablemente, no hay una contestación única a este planteamiento o a esta consulta click. Es decir, dependerá del diseño que tú quieras imprimir a la web. Tú debes de tener un diseño previamente y tratar de ajustar tu web a ese diseño que has ideado o que has pensado. Entonces, dependiendo de qué módulos quieras integrar ahí, podrás hacerlo con Advanced Custom Content o a lo mejor lo tienes que hacer con el propio módulo. El tema es que Transformer tiene muchos módulos, la mayoría de ellos, que pueden ser integrados en el footer directamente o en el footer after. Como, por ejemplo, un slider de productos en vertical, con productos en vertical, lo puedes integrar ahí. O las categorías también las puedes meter en el footer. Ya sé que probablemente no sea lo que quieras hacer, pero lo que vengo a decir es que dependerá de cómo tú has pensado en organizar el footer, que puedas o no hacerlo todo con Advanced Custom Content. Depende. Depende del diseño. Bueno, Antonio Lainez hace un par de días nos dice, muchas gracias, tengo una duda. ¿Existe alguna diferencia de instalación como la hiciste tú a la de Softaculous? Antonio comenta esto sobre el vídeo, la clase 0 de cómo instalar PrestaShop 1.7 en cPanel. Entonces, bueno, en respuesta a esta consulta que nos haces, Antonio, sí hay muchísima, muchísima diferencia. Muchísima diferencia. Empezando porque cuando tú instalas con Softaculous no estás instalando la última versión de PrestaShop. Porque el PrestaShop que te está instalando Softaculous no lo está descargando el repositorio oficial de PrestaShop. Es un PrestaShop que ellos ya tienen subido previamente. ¿Por qué? Porque necesitan homogenizar y homologar las instalaciones automáticas a través de Softaculous. Y muchas veces cuando cambian de versión, cuando PrestaShop cambia de versión, el script de instalación también cambia. Entonces, normalmente no lo tienen actualizado al dedillo. ¿Qué sucede con esto? Este es el primer problema. Y el segundo es que raras veces Softaculous te instala el software en castellano. Entonces, esto nos lleva a dos grandes problemas. Primero, que empezamos a trabajar con una versión desactualizada, que tenemos que actualizar. Y recuerda, siempre es siempre que puedas empieza a trabajar con la última versión estable, la más moderna. No tiene ningún sentido instalar una 1771, por ejemplo, cuando vamos ya por la 1774. Sí, es que luego la puedo actualizar ya, pero nunca es igual actualizar que empezar instalando la última versión. Aunque vayas a tener el mismo número de versión final resultante, nunca va a ser igual de estable. Por lo tanto, yo siempre recomiendo instalar manualmente los CMS. PrestaShop, WordPress, Drupal, Joomla, el que sea. Luego, por otro lado, está el tema del idioma. Yo he tenido muchísimos problemas. También es cierto que lo he hecho con hostings extranjeros a la hora de instalar PrestaShop porque se me instala en inglés y luego cambiar el backoffice es un chochazo. Entonces, tienes que andar instalando los paquetes de idiomas. Mirad, hay que partir de una base siempre cuando trabajamos en PrestaShop que es también algo extensible al resto de CMS. Entonces, cuantas menos cosas tengas, más rápido va a ir. Punto. Ya está. O sea, esto es así. Cuantos menos módulos tengas, más rápido va a ir. Cuantos menos idiomas tengas, más rápido va a ir. Cuantos menos productos tengas, más rápido va a ir. Y esto es así. Por lo tanto, no tiene ningún sentido empezar con una web a la que le tienes que instalar un idioma adicional. Luego, es muy complicado cambiarle el idioma por defecto al backoffice. No sé, para mí no tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Entonces, viendo lo que cuesta instalarlo manualmente, que es nada, que es que lo haces en 5 segundos, vamos a hacerlo manual porque tiene muchísimas más ventajas. Entonces, Softaculous Click es un software que viene normalmente integrado en cPanel y que lo que hace es que te permite con un clic instalar WordPress o PrestaShop con un solo clic. Lo instala automáticamente. Pero, claro, tú no decides cómo se va a llamar la base de datos, no decides cómo se va a llamar el usuario de administrador. Luego lo puedes cambiar, claro, obviamente. Pero entonces es que vas a tardar más en cambiarlo. Y encima te va a instalar versiones antiguas. Para mí es una tata. Y luego, por último, la última pregunta que ha sido de hoy, de hace 8 horas, también de Antonio Lainez, nos dice, hola, que muchas gracias por el vídeo. Si yo estoy iniciando mi tienda, ¿es necesario la renderización de las imágenes con el módulo? Creo que estás confundiendo conceptos. Una renderización, yo lo primero que quiero es saber que es complicado porque esto es lo de siempre. Cuando contestas preguntas no tienes un feedback de la otra persona, Antonio, yo lo entiendo. Pero creo, corrígeme si me equivoco, ¿vale? Pero creo que no tienes claro qué es una renderización, ¿vale? Empecemos por ahí. Yo voy a asumir que a lo que tú te estás refiriendo no es a renderizar como tal. No quiero entrar en la terminología de renderización porque podría extenderme aquí muchísimo más de 2 horas. Creo que te estás refiriendo a la optimización, ¿vale? Que es muy común que tratemos de usar términos, no grandilocuentes, pero a lo mejor términos que no dominamos bien del todo, ¿vale? Y es, ojo, porque puede inducir a confusión a quien le estás preguntando. Porque si yo me ataño únicamente a lo que es la renderización, no va a tener nada que ver con lo que tú estás pensando. Casi seguro, ojo, que a lo mejor te estás refiriendo a renderización, pero no creo. Yo creo que te refieres a optimización. Aquí sí es necesario optimizar las imágenes o no con el módulo. Vale, primero, no sé a qué módulo te refieres porque tú haces este comentario sobre el vídeo que tengo, que es medio vídeo, medio masterclass, de cómo subir imágenes perfectas para PrestaShop. Pero yo ahí no hablo, me parece que no hablo de ningún módulo. Creo recordar que no hablo de ningún módulo. Y si hablo de un módulo, es del módulo que convierte imágenes a web P, a formato web P, puede ser. Entonces, si fuese así, tú la imagen, cuanto más la optimices, mejor. Empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque una copia del original se te va a quedar en la tienda. Por lo tanto, a efectos de carga de hosting, cuanto más la optimices, mejor. Empecemos por ahí. Así que las imágenes, optimizarlas siempre. Y si es con el método que yo te enseño en ese vídeo, mejor que mejor. Punto número uno. Ahora, punto número dos. Con el módulo, vale, si hablamos del módulo que convierte y optimiza las imágenes a web P, algo que no puedes hacer tú directamente, no debes hacer tú directamente, porque no es que no, no puedes porque tú sí puedes generar una imagen web P, pero no la puedes cargar en PrestaShop porque no te admite el formato. Entonces, lo que hace este módulo es que todas las imágenes que tú le cargues en JPG las va a convertir a web P. Lo que pasa es que solo lo va a hacer con las imágenes que subas a partir del momento de la instalación y el trabajo con el módulo. Así que es muy recomendable que esto se haga cuando estamos empezando la tienda, como tú bien apuntas, Antonio. Entonces, en ese momento, eso te digo, sí, correcto. Sube la imagen optimizada, pero configura antes el módulo para trabajo en web P, ¿vale? Creo que más o menos era lo que te referías. Bueno, entonces, ahora sí, voy a cerrar por aquí. Vamos a mirar un poco las estadísticas. Tenemos tres espectáculos. Somos muy poquita gente. O sea, está Rosa, está Click y está alguien más por ahí. Vale, pues nada, oye, pabuloso, pabuloso. Ya, supongo que luego empezará a unirse la gente. ¿Sabéis qué pasa también? Que la semana pasada, como yo no pude hacer el directo a las 5, lo hice a las 9, si no me equivoco, a las 9 de la noche, pues me parece que muchísima gente no sabrá qué es a las 5, aunque el directo lo programé anoche. Es muy extraño. Pero bueno, debería haber saltado. Esto es una cosa que me fascina muchísimo de YouTube porque tengo, estadísticamente en el canal, tengo un índice muy alto de gente que se ha activado las notificaciones, lo que es la campanita. Por lo tanto, le deberían de saltar las notificaciones y le deberían de saltar, además, en los teléfonos móviles y en el móvil tú llevas tu propia cuenta de YouTube, la misma cuenta con la que te has suscrito al canal. Pero, sin embargo, mogollón de gente me dice que no le saltan las notificaciones y es una cosa que me sorprende mogollón. Hombre, está Single Quiver, PC Gaming también, Single Quiver siempre está, Single Quiver siempre, Semper Fidelis, que no me salía la palabra, Semper Fidelis. Muy bien, muchísimas gracias, Single. Por cierto, creo que no me estoy equivocando, me parece que tenemos una conversación pendiente. Single, corrígeme si me equivoco, me parece que tenemos algo pendiente. No nos salta, ¿ves? Click and play, dice que nos salta. PC Gaming dice, ¿o borrar todas y volver a cargarlas también sirve? Sí, correcto, correcto, sí. Más o menos creo que entiendo por dónde vas. O sea, que es una tienda que ya tengo en funcionamiento, o a lo mejor no, pero que ya la tengo montada, ya te hemos subido los productos y quiero optimizar las imágenes en formato WP con el módulo. Entonces, me cargo las imágenes y luego las vuelvo a subir. Ok, sí, en ese caso sí. Pero hay un problema, no te funciona si cargases las imágenes a través de, o creo que no, vale, no me lo tomes al pie de la letra, PC Gaming. Tóamelo como algo que no he comprobado, ¿vale? Mejor, hablemos con propiedad. O sea, no sé si cargándolas masivamente a través de Store Manager el módulo actuaría convirtiéndolo luego a WP, es lo único que no sé. Si no fuese así, la opción que nos queda sería la de cargar las imágenes a mano. Y en función del número de productos que tengas, eso puede ser un chochazo también terrible. O sea, puede ser mucho curro. No lo sé, ¿vale? Habría que probarlo en cualquier caso. Single. Vale, escucha, le voy a decir a Teresa que te llame esta semana, ¿vale? Y vamos poniendo lo que necesites en marcha. No te preocupes. Yo se lo voy a decir porque hoy me ha dicho Teresa que no iba a estar viendo el directo. Entonces, no nos está viendo. Pero yo ahora le pongo un mensajito y ya está. Dice Click, dice, ni siquiera esta mañana está el stand-by del directo del canal. Es algo que no sé si yo estoy haciendo algo mal o no. Como las 2.30. A mí me ha salido en tu canal como las 2.30. Las 2.30, pero te refieres a las 2.30 de las 14.30 o de las 2.30 de la mañana. Vale. Supongo que no te haya salido de madrugada, tronco. Que si no, qué putada. Oscar Martínez, saludos desde Colombia. Vamos, parcero, desde Colombia. ¿Qué tal? ¿Desde qué parte de Colombia, tío? Yo lo digo siempre aquí en el canal porque estoy muy orgulloso de ello. Pero no sé si, Oscar, tú lo sabes o no. Yo estoy casado con una colombiana de Bogotá. Una rola. Así que, bueno, pues, bienvenido, Oscar. Ponte cómodo. Y, bueno, ¿qué tal estáis por allí? Yo, obviamente, tengo a la familia parte de mi mujer. Mi familia la tengo allí. Y, bueno, pues, nos cuentan todos los días y tal. Sabemos lo que estáis viviendo, los paros, todas las movilizaciones, todos los problemas. Espero que estés bien tú y toda tu familia también, claro. A las 14.30. OK, clic. Ese servicio en directo es brutal. Este servicio en directo es brutal. Eh, y un domingo single, ¿has visto, tío? Ahí la cortamos, tronco. No, bueno, escuchadme. Venga, me voy a poner que llevo 23 minutos de directo. Y quiero aquí dar contenido de calidad, ¿vale? Spam de valor. Que dentro de poco voy a empezar y os presento la estrategia. En plan Romu, no, no, que va. Me encanta Romu, pero no, no voy a hacer eso. Me encanta verlo, ¿eh? Luego, a nivel técnico, tengo mi particular opinión. A ver, share screen. Os voy a compartir aquí pantayuco, ¿vale? Que me quito yo de en medio, que aquí lo importante es la pantalla. Bien, vamos a ver. Bueno, como os decía, a ver, para los rezagados que se han unido un poquito más tarde. Chicos, chicas, damas y caballeros, señores y señoras, ha salido la nueva actualización del módulo de Elementor, pero del Elementor de Sunitu, ¿vale? Bien, quiero contar una cosa. Yo estuve utilizando el módulo de Elementor para Sunitu, de Sunitu, perdón, de Elementor para Transformer cuando salió, porque cuando estaba ya en la preventa y hablé con Johnny y ya yo tenía ya una licencia y lo estuve probando. Pero fallaba más que una escopeta de feria. Por eso fue por lo que hice un vídeo sobre Elementor para PrestaShop, Elementor en general, que es el de PrestaShop Addons, no el Elementor de Sunitu, sino el de PrestaShop Addons, ¿correcto? Bien, el módulo de Easy Builder, que es como se llama el Elementor de Transformer, el de Sunitu, el que ha hecho Johnny, como digo, tenía bastantes problemas de integración. Y los ha ido reparando. Eran problemas, sobre todo, de JavaScript, ¿vale? Y los ha ido solucionando. Yo le he pasado a algunos, me consta por ahí que más gente de la comunidad hispana también le ha reportado problemas y Johnny, pues, lo ha ido resolviendo. Hace como un mes aproximadamente, una actualización muy grande de Elementor, 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 el Elementor de WordPress. Recordemos que tanto el Elementor que ha hecho Johnny, que lo ha llamado Easy Builder, como el Elementor propio de PrestaShop, el que hay en PrestaShop Addons, que lo ha hecho Janos Viro, que no me acordaba del nombre, Janos Viro, de una agencia, es polaco. Ambos, su core, su núcleo, está basado en el Elementor de WordPress. Por lo tanto, cuando el Elementor de WordPress sufre una actualización, los creadores del Elementor de PrestaShop tienen que actualizar también para incorporar, sobre todo, por problemas de seguridad que necesiten parchear, si se ha descubierto alguno, o, sobre todo, incorporación de nuevas funciones. La gran diferencia entre el Elementor de PrestaShop, del PrestaShop Addons, y el Easy Builder de Sunitu, es que Easy Builder está integrado con Transformer, que es lo que te voy a enseñar aquí. Porque he decidido tumbar lo que teníamos de Merchant Toy y volver a hacerlo porque a quien finalmente se lleve la tienda en el sorteo, se la va a llevar con licencia de Transformer y con licencia de Easy Builder. Porque considero que debemos hacerlo, al igual que decíamos antes, con las instalaciones con Softaculous o no, considero que debemos hacerlo con las últimas versiones ya. Vale, entonces, he preferido hacerlo así. Hombre, hombre, Carlos Metal Priest, ¿qué pasa, tío? Falta por aquí Marquinhos, nada mal, que seguro que luego se une. Hostia, es verdad, tío, ¿cómo...? No, no, no la he visto, pero corría Alonso, ¿no? Corría Alonso y supongo que correría también este... Joder, se llama la pelota. Sainz. Bueno, no sé, si nos comentas cómo han quedado, Carlos, te lo agradecería un montón, tío. Bueno, al lío, entonces, te voy a enseñar cómo lo voy haciendo yo. Normalmente, para que lo veas, ¿vale? Desde cero, ¿vale? Bueno, aquí ya he terminado de instalar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a configurarle... Aquí no, coño, estoy hoy... Los nervios del directo. A ver. Hombre, José Antonio Jiménez Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Vale, vamos a ver. Vamos a configurarle lo primero de todo el SSL, que como veis lo tenemos por protocolo no seguro. Ahora nos saltará el error aquí del... Eso es, de la tokenización. Le decimos que ok, que sí, que te creemos mucho. Guardamos. Primero checo. Segundo betel. Y tercero... Joder, el betel, tío. El betel es el incombustible Sebastián betel, tío. Me cago en la mar, que bueno. Tercero Gasly. Ok, joder, genial, tío. Mil gracias. Vamos a activar todo el forzado de SSL. Y ahora ya tenemos la página saliendo por SSL. Me lo voy a dejar aquí en los favoritos. Muy bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Desactivar módulos que no nos sirven, señores, señoras. Borramos lo que no nos sirva. No lo dejes, coño. Que tenemos el síndrome de diógenes de los módulos. Los borras. ¿Por qué? Porque recargan. Recargan los tiempos, ¿vale? Hay que borrarlo. Módulo de bienvenida, fuera. Yo entiendo que el módulo de bienvenida tiene su sentido para la gente que nunca ha tocado PrestaShop. Pero para nosotros, que ya somos expertos, que somos pros de PrestaShop, que controlamos, no tiene ningún sentido. Así que fuera, nos lo cargamos. Experiencia minorista, que esto es la gamificación, fuera. Fuera porque como se les vuelva a caer los servicios de gamificación a los de PrestaShop, te quedas sin poder acceder al panel de control. Y menuda gaita. Se instalar y eliminar también del directorio. Eso es. Vale, más cosas que vamos a quitar por aquí. A ver, esto lo vamos a dejar. Bueno, hay un módulo nuevo que es EventBus, ¿vale? Que este módulo no estaba. Este módulo se ha integrado con 1.774. La verdad que es bastante curioso. Tengo que mirar todavía bien. Tengo una ligera idea de dónde viene y qué es lo que hace. Pero quiero mirarlo un poco más en detenimiento. Vale, ¿qué más vamos a hacer? Ventas cruzadas, ¿no? Aquí, pago por cheque. ¿Quién coño paga por cheque? Vamos a quitar el pago por cheque. Y vamos a quitar el PrestaShop Checkout, que tampoco lo queremos para nada. Lo desinstalamos, el PrestaShop Checkout. Y también vamos a desinstalar el PrestaShop Ads, ¿vale? Que tampoco lo queremos. Lo desinstalamos, lo quitamos, fuera. Ya está. Vale, ahora nos hemos quedado más o menos con los módulos que queremos tener. Hasta aquí instalemos la plantilla, que la vamos a instalar ahora mismo. Vamos a ver qué rápido se hace esto. Vamos a ir haciendo actualización. Voy a mover por aquí. Vamos a ver, tengo todo. Tengo la plantilla y tengo un PSCleaner. Vale, el EasyBuilder. Vale, vamos a ver los que he actualizado, porque esto también suele fallar siempre. Vale, me he actualizado solamente uno. OK, vamos a ver si actualizas. Muy bien, perfecto. Vamos a comprobar las opciones de rendimiento. Punto importante, caché no, forzar compilación. Vale, ahora vamos a hacerle un flush a la caché. Vamos a borrarlo. ¿Por qué sigo teniendo el módulo de primeros pasos? Pues probablemente porque tenga caché. Vamos a borrar. A ver. Si no, el módulo de primeros pasos debería estar borrado. No está, colega, pero si lo he desinstalado. ¿Qué me estás contando? Miradle, bienvenida. Desinstalar. No sé por qué. Tío, vale. A ver, no se me habrá quedado alguno por aquí de los que no quiero. No, en principio no. Vale. Bueno, ahora sí que lo tenemos. Vale, perfecto. Bien. Siguiente paso que vamos a hacer. A mí me gusta siempre configurarme los, a ver, las traducciones no. En los impuestos, las tasas de IVA, ¿vale? Porque no me gusta como están así. Entonces, lo que voy a hacer es dejarme solo las 3 tasas de IVA que voy a utilizar. Y las voy a llamar como las llamo normalmente. IVA 21%. Y luego esta de aquí, que sería IVA, IVA al 10%. Y luego esta de aquí, que sería IVA 4%. Muy bien. Vale, perfecto. Ya tengo esto configurado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es instalar el módulo PS Cleaner para borrar los datos de demo que se me ha olvidado. Sabéis que ahora ya en la instalación de 1.774, una de las cosas que puedes optar en el proceso de instalación es a decirle que no te instale los datos de prueba. Entonces, a mí se me ha ido la pelota y no lo he quitado el check. Por lo tanto, tengo esos productos de prueba y esos clientes de prueba y esas categorías que me crea por defecto el instalador de PrestaSoft. Así que lo vamos a eliminar todo y lo dejamos vacío. Perfecto. Entonces, ahora, como podremos ver, catálogo de productos, ¿vale? No tenemos nada. Categorías. Vale. Pedidos. Clientes. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es enchufarle la plantilla, ¿vale? Tema y logotipo. Vamos a agregar la plantilla. Y vamos a ponerle dónde estás, dónde estás, dónde estás, Teme. Aquí está, transformer.zip. Muy bien. Vamos a subirlo. Perfecto. Ahora aquí lo vamos a instalar. Va a tirar un error. Esto es por un tema de seguridad que yo tengo en mi servidor y siempre, ya lo he hablado con Johnny muchas veces, y siempre tira, que es este error de aquí con el stblock. No hay ningún problema porque yo ahora le vuelvo a dar y ya me lo instala perfectamente. Me va a instalar transformer. Y, entonces, una vez me he instalado transformer, lo que hago es que quito la plantilla por defecto para no tener la plantilla por defecto. Pero esto no ha quitado los módulos, solo los ha desactivado. Así que yo ahora me voy a venir aquí y le voy a coger a todos estos módulos que ha desactivado el sistema. Es que están activados, ¿no? Que se necesitan, ¿eh? Ojo, no metas la pata ahí. Vamos a decirle que lo queremos desactivar, ¿correcto? Todo esto de aquí, le voy a decir que lo quiero desinstalar y que, además, que elimine el directorio de instalación. Así lo quito y hago que pese menos la web y que vaya más ligerita. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a poner la tienda en mantenimiento. Importante. Mantenimiento. Ahí está. Agregamos modo de mantenimiento, ¿vale? Ahora sí. Tenemos el modo de mantenimiento activado. Muy bien. Vamos a ver la tienda. OK. Perfecto. Vamos a borrar cacheses. Muy bien. Genial. Y ahora vamos a instalar el módulo de Easy Builder, ¿vale? Que es el módulo que queremos, con el que queremos maquetar. Ahora, vamos a ver el módulo. El módulo Easy Builder se compone de dos módulos realmente, ¿vale? Tenéis que subir esto, este primero, ¿vale? El st-easybuilder.zip. Cuando lo compras te descargas, te descargas ambos módulos, ¿vale? Que sería este, el módulo. Y, a continuación, tenemos que instalar también, ya nos ha creado aquí el Easy Builder. Y ahora tenemos que instalar el que se llama st-easy-trans-panda, porque sirve tanto para Transformer como para Panda, ¿vale? Que también lo tenemos aquí. Entonces, ahora, como verás, ya lo tengo aquí. Aquí está, ¿vale? Aquí tengo los settings, que ahora, muy interesante, vamos a ir a ellos, ¿vale? Y desde aquí tengo el manager. Entonces, aquí está el Easy Builder. Vamos a ver. Muy bien. Aquí tengo el Easy Builder. Perfecto. Ahora me voy a salir al dashboard. Esa es la única parte que no me gusta. Y cuando salgo al dashboard, me abre una pestaña nueva. Y lo odio, colega, porque al final no te vas dando cuenta y tienes pestañas tras pestañas tras pestañas. Al final tienes 27,000 pestañas. Bueno, me lo voy a abrir por aquí esto, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues, nada, muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar las imágenes, ¿vale? Porque, como ya hablamos, vamos a trabajar el catálogo de Ocio Stock. Ocio Stock, por lo tanto, son imágenes con relación de aspecto cuadrado, con proporción cuadrada, 4, 4. Y tenemos que ponerle, por lo tanto, unas proporciones cuadradas, ¿vale? Que no las tienen actualmente. Entonces, por defecto, no las tiene presta Stock. Así que las vamos a cambiar teniendo en cuenta que la medida máxima van a ser 800. De 800 no nos vamos a pasar en ninguno de los lados. O sea, máximo 800 por 800. Como en este caso, por ejemplo, este sería el máximo. Entonces, cuando vayamos a una imagen que tenga más de 800, lo que vamos a hacer es bajarla a 800. Como, por ejemplo, esta. Pues, esta la voy a poner en 800 por 800. Y esta aquí, igual, 800 por 800. Y esta aquí, no, esta es 640 por 640. No hay problema. Incluso con el Safari. Incluso con el Safari, Carlos. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con el Safari? No. ¿Hay algo que me he perdido? La conversación. 800 por 800. O es algo de lo que yo he dicho, perdona. Que a lo mejor también puede ser. No, estoy cayendo ahora mismo. 800 por 800. Y aquí, 160 por 160. O ya, colado aquí. 160. Bueno, ¿cómo estamos, Jordi? Céntrate. 160. Ahora sí. Vale, perfecto. Ya tengo todas mis imágenes en formato cuadradito, ¿sí? Esto ya es otra cosa que no se verá nada en el front, lógicamente. Vale. Entonces, vamos al turnón. Lo que queremos hacer ahora es meter el tema de la configuración del template, ¿vale? Entonces, si tú ahora, teniendo instalado el EasyBuilder, te metes al CIM Editor, fíjate qué curioso. Aquí hay un mensaje que te pone, tienes instalado EasyBuilder, ¿vale? Que se usa como editor de la parte frontal. Y tiene su propio menú de características que puedes cambiar. La mayoría de cambios que puedes hacer aquí no tendrán efecto nunca más. Por lo tanto, aunque tú puedas venir aquí y realizar cambios, lo que te está diciendo esto es que esos cambios que puedas llegar a realizar aquí no van a tener efecto o lo más probable es que no tengan efecto. Uno de los problemas que detectamos cuando empezamos a utilizar el módulo de EasyBuilder para, bueno, el de Sony 2, fue que había algunas características que no estaban incluidas del CIM Editor en el EasyBuilder. Y cuando las cambiabas aquí, tampoco cambiaban en el front. Entonces, claro, no las podías hacer desde el EasyBuilder porque no estaba. Y desde aquí no la podías cambiar porque, bueno, sí podías cambiarla, pero no tenía efecto, ¿vale? Entonces, yo de estas le pasé a Johnny unas cuantas. Dice PC Gaming, mi tienda tiene una velocidad de 700 milisegundos. ¿Está bien? Sí. Dependiendo. O sea, los puristas te dirán que nunca, nunca es suficiente, que siempre es mejor menos tiempo. 700 milisegundos para toda una joventera está bien. Yo considero que está bien. ¿Se puede mejorar? Esa es la parte que hay que ver. Cargas todo el contenido por HTTP2. Tienes todas las imágenes súper, hiper, mega optimizadas. Tienes las consultas reducidas al máximo. Los requests. Claro, es que dependiendo de cómo esté optimizada tu web, por cada 0,1 segundos por bajar, te puede costar un pastizal. Depende, depende. A lo mejor tienes, por ejemplo, algo tan básico como que no todas las llamadas están por HTTP2 que es tan sencillo como modificarlo en el servidor. Aquí es relativamente fácil hacerlo y eso te va a bajar velocidad de carga. No lo sé. Habría que verlo. Dice Click, me he dado cuenta que en la página de productos sale la foto más pequeña de lo que quería. He cambiado el tamaño de columnas y me da más espacio en blanco, pero la imagen es igual. Claro, tendrás que cambiarla el tamaño de la imagen también. Mira a ver qué imagen es la que te está cargando, cómo se llama esa imagen que te está cargando, ¿vale? Y aumentale el tamaño porque no te estará rellenando el frame. Y te salen bordes iguales. El espacio en blanco te sale en los cuatro lados o te sale solamente en los laterales o arriba y abajo. Porque a ver si tú le estás metiendo una imagen cuadrada y tienes la imagen en rectangular y por eso te mete arriba y abajo espacios en blanco, ¿vale? Échale una ojeada al vídeo que tenemos hablando del tema de proporciones. Supongo que deba hacer es cambiar el tamaño de ajuste de la imagen. La default es que no sé cuál es la que te está cargando mal porque, por ejemplo, mira, aquí en Aprendiendo Prestaso que acabo de subirle yo un catálogo hace un momento, lo que pasa es que no sé si tengo algo aquí cargado o no. Sí, por ejemplo. Vale, aquí, por ejemplo, ¿vale? Que yo tengo cargado esto, esta imagen de aquí, si la inspeccionamos para ver cuál es, para no equivocarnos, ¿vale? Aquí está. Esta imagen que nos está cargando, perdón, es el super large default. ¿Lo ves? Super large default. Entonces, esta es la que tendrías que cambiar en los ajustes de las imágenes. Click. ¿Vale? Siempre hazlo con un inspeccionario de invento. Si quieres saber cuál es esta imagen, cuál es esta miniatura, la vas a inspeccionar, ¿vale? Y a ver si ahora va o no va. Espérate que haga el focus bien. A lo mejor aquí no me da, no, aquí me sigue diciendo lo mismo. Super large. Super pro gallery zoom. Vas mirando el código, ¿vale? Y al final encontrarás el nombre de la imagen, ¿vale? Y al final llega un momento en que lo vas a ver. ¿Vale? Vas a ver el nombre de la miniatura. Y por el nombre, ese nombre de la miniatura tiene que coincidir perfectamente con el nombre que tú tienes en las imágenes. Y ese es el que tienes. Super large. Pues, sí, ese es el que tienes que cambiar, efectivamente. Luego los ajustes de las imágenes lo cambias. Vale, entonces vamos a seguir por aquí con lo que estábamos. Voy a mirar un momento las estadísticas del canal. Bueno, bueno, bueno. No, no vamos mal. Hay poca gente, pero supongo que es por lo que digo, ¿no? Porque normalmente no suelo hacer los directos. Bueno, soy muy random. El puto problema es que soy muy random. Entonces, claro, siendo tan random, yo entiendo que la gente al final se vuelve loca. Dice, joder, pero ¿cuándo vas a hacer el directo, tronco? Y es normal, lógico. De nada, clic. Para eso estamos, tío. Vale, a ver, que me coloque bien el micro. OK. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora voy a ajustar los settings. Yo todo esto de aquí no lo quiero. Y ya tengo un vídeo enseñando, creo que lo enseñé en un vídeo o en un directo, cómo vaciar todo esto de contenido. Si nos ponemos a vaciar todo esto manualmente de contenido, pues al final nos vamos a tirar aquí una hora. Entonces, para no tirarnos una hora con esto, ¿qué hacemos? Mira, optimización. El módulo de EasyBuilder contiene todas las características de los siguientes módulos, de tal forma que puedes desactivarlos o desinstalarlos para mejorar el rendimiento de tu sitio web. Nota, deshabilitar estos módulos, primero es lo recomendado. Perderás el contenido que creaste con estos módulos si los desinstalas. La desinstalación, desinstalalos cuando estés seguro que el contenido que has creado con esos módulos no lo vas a necesitar nunca más. Por lo tanto, este es el contenido, perdón, el contenido, estos son los módulos. Oye, qué guay, está subiendo el CREO de cripto, cómo mola. Estos son los módulos que vamos a, yo los voy, ahora mismo los voy a desactivar, ¿vale? Los voy a desactivar. Digo que sí y desactivo estos módulos. Y fíjate lo que sucede, ¿vale? Pum, que ya me ha quitado todo el contenido. Digo, súper bien. Época de playita también, José, también. Época de playita. O sea, coño, pero en la playita uno puede estar ahí con la tablet o con el móvil viendo el directo, ¿no? A lo mejor yo me animo a hacer un directo desde la playita también, oye, quién sabe. Porque con el iPad Pro que tengo, que lleva tarjeta 4G y tal, lo mismo un día, y lleva cámara integrada, lo mismo me meto a hacer el directo desde la playita. Estaría guay, ¿eh? Estaría cachando el tema. Bueno, seguimos. Vale, vamos a ver. Esto lo tenemos borrado. Luego, desde aquí, podría, fíjate, me podría cargar, esta parte de aquí es borrar el contenido existente, ¿vale? Entonces, yo desde aquí puedo cargarme todo el contenido del top bar, el del header. Recordad que el top bar es esto de aquí arriba, ¿vale? Ese sería el top bar. El header es esto de aquí, incluido el menú, ¿correcto? El homepage content, el contenido de la homepage y el footer. Desde ahí me lo podría cargar. Ahora, de momento, no me lo voy a cargar, lo voy a dejar así, tal cual, ¿vale? De momento lo voy a dejar así, porque voy a jugar un poco con los cambios, ¿vale? Voy a jugar. Dice, no te mando foto que te daría envidia. No me seas cabrón, no me mandes fotos. Que estoy aquí. No, a ver, ahora estoy de puta madre, ¿eh? Porque estoy aquí en el despacho con el aire acondicionado puesto y tal. No estoy mal, pero seguro, seguro, seguro que cuando me dices eso es porque estás en la playita. Así que. Bien. Teniendo esto claro, ahora lo que vamos a hacer es entrar en el Easy Builder y quiero que te fijes en esto, que es una verdadera pasada. Bueno, si yo entro en el homepage, en el editor de homepage, esto, como digo, vamos a sacar una serie de vídeos a la semana que viene. Sacaremos probablemente el primero o los dos primeros, los dos primeros vídeos, una serie de vídeos hablando sobre maquetación con Elementor, ¿vale? Con Easy Builder. Aquí ya tendríamos una maquetación que a quien haya trabajado con WordPress le va a sonar mucho, ¿vale? Le va a sonar bastante, que, bueno, pues es la propia de Elementor, que serían los bloques que yo puedo ir arrastrando. Bueno, por aquí tendría el creador de estructuras, ¿vale? O de bloques de sección, de columnas, que estaría aquí. Y luego aquí tengo lo que puedo ir incluyendo. ¿Vale? Aquí tengo lo que puedo ir incluyendo en mi diseño, ¿correcto? Fijaros también, esto tiene varias secciones. Les vamos a comentar la sección básica, en donde tengo los elementos básicos que puedo integrar, headings, o sea, títulos, imágenes, editor de textos, vídeo, botones, divisores, espaciadores, Google Maps, mapas de Google e iconos. Luego tendríamos bloques que son propios de PrestaShop, que también puedo integrar con Easy Builder, que sería un slider de productos, un slider de productos con pestañas. También tendríamos un slider de fabricantes, un swiper slider, que sería el slider propio que tiene Transformer, un banner, un shortcode para integrar un feed de datos de Instagram, un apartado de suscripción a boletín de noticias, loopbook, que esto no tengo muy claro lo que es, lo probaremos. Tenemos módulos de PrestaShop, esto es una puta pasada, esto es una puta pasada. Un cuadro de búsqueda, un slider de blog con post de blog, un slider de categorías, un slider de texto y un Revolution Slider, que como veis, tiene un icono de un candado cerrado. Y eso sucede porque no tengo Revolution Slider instalado aquí, ni lo voy a tener porque no me gusta nada la Revolution Slider. Si puedo evitar utilizarlo, lo evito. Sin embargo, fíjate que tenemos dos bloques nuevos. Estos bloques no aparecen en el Elementor, el de PrestaShop Addons, el de Janos Viro, porque esto es parte de la integración con Transformers. Son elementos para el Footer y elementos para el Header, que está también súper bien. Y luego tendríamos en el apartado General, estos son bloques generales que vienen del propio Elementor. Esto viene del Elementor y son bloques generales que han integrado, han decidido mantener en la adaptación de este módulo para PrestaShop, han decidido mantenerlos. Y son bloques que también son interesantes, porque son la típica barra de progresos, el listado de iconos, las valoraciones de estrellas, un carrusel de imágenes, la típica cajita de icono que está de puta madre, que lleva el icono luego con el texto abajo, un content box, que le puedes meter un efecto flip. O sea, hay de todo. Un bloqueo HTML, le puedes meter HTML a piñón, ¿vale? Voy a leerte por aquí, clic, que me dices, en mi top bar a la izquierda me salía antes una banderita que conseguí quitar y el símbolo de euro que no he sido capaz de encontrar para quitar. ¿Sabrías decirme dónde quitarla? Claro, por supuesto. La banderita te sale porque tienes un módulo, un módulo activado que es el Language Selector, ¿vale? El Language Selector Block, te lo voy a mostrar por aquí. Dame un segundito que me voy al dashboard y te lo muestro ahora mismo, compañero. Nada más, un segundo. Mira, aquí en el gestor de módulos, joder, que lo he puesto. El Language Selector Block, si tú lo activas, te van a salir las banderitas si tienes varios idiomas en la tienda. Y si lo desactivas, te van a desaparecer las banderas. Y luego, el símbolo del euro te aparece porque tienes el módulo del Currency, Currency Selector Block. Es este, ¿vale? Si lo desactivas, se te quita el símbolo del euro, ¿vale? Monstoles, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que bien, tío. Esos mismos que te salen a ti, ¿vale? Si te refieres a estos de aquí, ¿vale? Son innecesarios, ¿no? Pues al igual que, como te decía antes, con el footer, tío, depende. Depende de lo que quieras hacer. Aquí yo la pregunta que siempre hago cuando estoy hablando con los clientes y alguna vez ellos me lo comentan también, es siempre la misma. ¿Vas a tener varios idiomas en la tienda? No. Entonces, ¿para qué coño quieres la bandera? Quítala. ¿Vas a tener varias monedas en la tienda? No. Pues entonces, quita el selector de moneda. No tiene ningún sentido, ¿vale? Por lo menos yo lo argumento de esa forma. Bien. Vamos a volver por aquí. Y vamos de nuevo al Easy Builder. Bueno, como os estaba comentando, estos son los bloques que tiene de contenido el Elementor de Transformers, ¿vale? Lo que es el Easy Builder. Pero, claro, han ido un paso más allá. Y aquí está la genialidad del módulo. ¿Qué me parece? Me parece increíble, tío. Aquí está el click and play. Otro resulto por yo. Gracias a ti, colega. Gracias a ti. Me alegro, hombre. Vale. A ver. La genialidad para mí de este módulo, chicos y chicas, es esto. Y ya está. O sea, y el resto se hace mal y punto. Esto es la leche. Esto es la caña, colegas. O sea, esto es poderosísimo. Tengo integrado aquí todo el puñetero CIM Editor. Aquí, directamente. ¿Vale? No solo eso, sino es que, además, se han integrado los hooks para poder desplazar y reordenar elementos. O sea, es la leche, tío. Es impresionante. Se han currado un organizador de hooks. Que, claro, esto no está en WordPress porque en WordPress no existen los hooks. Vale, pero aquí está, que ti cagas, tío. Luego, aquí tengo módulos, ¿vale? Para el header section, la sección de header con los módulos que puedo integrar y tal y el editor. Luego, tienes un switch. Esto es súper interesante. Mira, ahora verás. Voy a ir al dashboard, ¿vale? Y ahora mismo tenemos en el Easy Builder, tenemos un contenido que está anclado en la homepage, ¿vale? No podría crear el header aquí. Sin embargo, sí puedo crear una sección nueva, ¿vale? Un nuevo bloque de contenido dinámico y lo que voy a hacer es anclarlo. Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto. Nav full width. Use this to build a header, ¿vale? Navegación en ancho completo. Usa esto para construir el header. Y usa este otro para construir el footer, ¿vale? Entonces, fíjate, my account dashboard, order confirmation page, señores y señoras, podemos tener personalización de la página de agradecimiento, de la página de agradecimiento. Desde aquí, configurar la medida y personalizar la medida. ¿Cómo puede ser eso de potente? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, página de agradecimiento de pedido que muestra un cupón, un cupón que no se muestra en ningún otro sitio. Al cliente que llega y, oye, gracias, ¿me has hecho un pedido? Toma, un cupón de un pavo para la siguiente compra, de un 5%, de lo que quieras, ¿vale? O sea, puede estar súper bien. Por no hablar ya de la de código que puedo insertar ahí, que eso, eso no lo hacemos gracias al Easy Builder. Eso ya lo estábamos haciendo con otros módulos, ¿vale? La inserción de códigos, me refiero para códigos de seguimiento, tracking de conversiones, etcétera. Pero que también está muy bien poder hacerlo a través de Visual Composer, ¿vale? Bueno, de Visual Composer, ¿no? De Easy Builder, coño. Al final, le han puesto, le ponen nombres tan raros. Yo creo que necesitan respetar un poco el tema de marcas comerciales y por ahí tienen problemas y no los pueden llamar igual y nos vuelven locos. Elementor, lo voy a llamar Elementor. Es más, voy a llamarlo el Elementor bueno y el Elementor malo. Los voy a llamar así. El Elementor bueno, este. El Elementor malo, el de PrestaShop. El de PrestaShop Addons. ¿Qué es que es malo? No, no es malo. Tiene menos opciones. Entonces, no sé cómo llamarlo de otra forma para no cagarla mal, ¿vale? Bueno, en fin, lo que digo. Vamos a suponer que pongamos aquí un header, ¿vale? Y lo voy a llamar header. Lo voy a llamar así porque yo soy así de creativo. Ya me conoces, ¿vale? Así que lo llamo header. Vale, guardar. Guardo los cambios. Ya tengo aquí para integrarlo en el header, ¿vale? Entonces, si yo entro ahora mismo, yo podría maquetar desde aquí el header, el header de la web, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo el header de la web ya está. Y lo que voy a hacer, no me lo quiero cargar porque quiero que veas cómo se trabaja con el theme editor aquí dentro en el Elementor. Entonces, ahora mismo no me lo voy a cargar. Pero sí que lo voy a utilizar para enseñarte otras cosas. Me voy a volver al dashboard de nuevo. Me voy a volver al Easy Builder, hermanas, ¿OK? Y ahora voy a construir el footer, ¿OK? Lo voy a decir footer. Y como ya habrás deducido, lo voy a llamar footer porque yo lo valgo. Y me guste luego que se lo cambie. Si te toca la web, te lo cambias. Te pones el nombre y te da la gana. Vale, vamos a entrar en el homepage. Aquí está. José Antonio. A ver, que nos hace una consulta José Antonio. Tengo 70 productos en la web. Tengo que comprar el Transformer, el Easy Builder, módulo dropshipping. Uf, mucho trabajo. Mucho trabajo y muchas pelas. Ambas cosas, José Antonio. Mucho trabajo y mucho dinero. Bueno, pero eso ya de peso es como dicen los americanos y los ingleses up to you. Eso ya depende de ti. Quiero decir, si nos ponemos puristas, Easy Builder no lo necesitas. Este módulo que estamos ahora trabajando, necesitarlo, necesitarlo como tal. De decir, hostias, que si no, no puedo tener mi web, no lo necesitas. Con la plantilla Transformer te sirve. Si me apuras, no necesitan ir la plantilla Transformer. Puedes hacerlo con la plantilla por defecto de PrestaShop. Y un módulo de dropshipping. Un módulo de dropshipping. A mí eso me llama bastante la atención. Pero bueno, sí. A ver, puede que necesites un módulo de dropshipping para actualización de catálogo, imagino. Y tal, ¿no? Pero vamos, que todo depende de lo que, de a dónde quieras llevar tu proyecto, José Antonio. Por aquí tenemos a José, que nos dice en WordPress, Elementor tiene mala fama porque inyecta mucha basura en el código y ralentiza. Y ralentiza. En Presta pasa lo mismo. Está muy optimizado. Y tengo que decir que, a ver, que sí, que esto es una cosa que yo discuto muchísimo con mis compañeros SEOs, ¿vale? Lo discuto muchísimo. Porque vienen mis compañeros y me dicen, no, es que el maquetador de Divi, hablando de WordPress, el maquetador de Divi es mejor. No, porque Oxygen es una puta maravilla. Maquetas tú en Oxygen. O sea, tú que llevas cuatro años acostumbrada a Elementor, ahora te metes en Oxygen y no tienes ni por dónde cogerlo. Claro, lleva una curva de aprendizaje, como todo. Entonces, todo depende de cuánto estés dispuesto a sacrificar en pos de no tener que aprender un nuevo maquetador visual como funciona. Y ya está. ¿Inyecta mucho código? Sí, pero no más que Divi Builder, por ejemplo. No más. Es más, a mí Divi Builder me da muchísimos más problemas. En WordPress, más que Elementor. Y luego tiene otro problema Elementor. Aquí hay muchísimos addons de terceros para Elementor que funcionan muy mal. Ojo con eso también, ¿vale? En WordPress, en PrestaShop está bastante bien optimizado, te lo digo. Por ejemplo, PC Gaming, contestando a José, dice, yo no tengo nada de eso y la tienda funciona bien. Entiendo que estás contestando, PC Gaming, a José Antonio Jiménez Aguilar, ¿verdad? Lo que comentaba José Antonio, de que tenía que comprar Transformer, el Easy Builder, el módulo de Dropshipping, etcétera. Vale. Incluso el módulo de Dropshipping, José Antonio, volviendo a lo que nos comentabas, José Antonio Jiménez Aguilar, me refiero. El módulo de Dropshipping es relativo, ¿eh? O sea, el módulo de Dropshipping, hay módulos con el que lo puedes hacer. Bueno, esto se ha quedado colgado. Como ya te habrás dado cuenta, estarás por ahí diciendo, hey Jordi, que se ha colgado la carga tronco. Pues sí, sí, se ha quedado colgado. Esto pasa bastante. Simplemente tengo que borrar la caché, ¿vale? Y ya carga. Bien. ¿Os acordáis que hemos entrado en la edición del footer? ¿Vale? Bueno, no sé si os acordáis, pero voy a entrar, ¿vale? Déjame que vuelva al dashboard y vuelvo a entrar de nuevo. Entonces, fíjate en esto, que me parece también genial. Te puede parecer una gilipollez, pero yo te digo que cuando estás maquetando todo el día, a ver, esto es súper útil. Tengo tres bloques, ¿vale? Tres bloques construidos, footer, header y homepage, ¿vale? Este aquí, homepage, que de hecho, mira, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner homepage. Home. Home. Vale. Lo voy a llamar home, header y footer, ¿vale? En condiciones normales, para cambiar entre un módulo y otro, perdón, para cambiar entre una sección y otra, tendría que salirme y entrar en la otra sección. Sin embargo, si yo entro en la home, voy a darle al icono amarillo directamente, ¿vale? Es falta de uso de este módulo, que no lo uso mucho. Vale. Y si veo que me da problema de carga, le borro la cache, ¿vale? Que esto pasa las primeras veces, es totalmente lógico, ¿vale? Se cachea muchísimo, ¿vale? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vale. Y ahora, fíjate, tengo un botón que es el quick switch. Si le doy aquí, ¿vale? Si le doy aquí y le digo, ¿ves? Home, header y footer. Oye, pues llévame al header. Pum, y me ha cambiado al header. Fíjate que estoy por encima del menú. ¿Ves el menú aquí? Estoy por encima del menú. Estoy metiéndole contenido al header, ¿vale? Oye, no, llévame al footer. Clic y me lleva al footer. Y ahora estoy en el footer. No tengo home diseñada, no se ve bien, ¿vale? Pero, o sea, esto es, me parece brutal, colega. Me parece brutal. Creo que es una puta pasada. Vale. Me quedo en el home, ¿vale? Estoy en el home. Bien. Vamos a hacer el tema. Ahora, por ejemplo, tengo una duda. Esto no lo he mirado, ¿vale? Pero creo que el favicón se tiene que seguir integrando desde, vamos a ver, se tiene que seguir integrando desde el CIM Editor. Me parece, ¿vale? Que no lo han metido aquí porque sería una gilipollez meterlo aquí. Me parece que sí. Módulos, sí. Vale, pues venga, vamos a integrar el favicón. Go to dashboard. Y el logotipo, ¿vale? Eso sí, lo voy a dejar, lo voy a dejar ya. A ver, Merchantobi, logo. Perfecto, lo tengo aquí. Entonces, diseño, tema y logotipos. Vamos a ponerle el loguito. Vale, entonces, aquí está. El logo que voy a poner es el logo web. Si era este de aquí, ¿vale? Vale, vamos a ver, Merchantobi, logo, logo web. Este es correos electrónicos, también el logo web. Y el favicón no lo tengo aquí, pero lo tengo aquí, que es este de aquí. Muy bien. Vale, vamos a refrescar. Perfecto. A ver si me carga ya el favicón en el backoffice. Ya lo tengo, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que sí que nos vamos a ir al CIM Editor para cambiar las diferentes miniaturas de favicón que entiendo. Custom Codes favicón. Vale, entiendo que las está cargando. Esta sí que las sigue cargando desde aquí. Porque no es todo, ¿eh? No todo está integrado. Eso también es cierto, ¿eh? No todo está integrado. Donde un segundito que voy a mirar a ver. Ah, perfecto. Vale. Es publicidad. Mierda de publicidad. Vale, vamos a ver. El de 16 por 16, que es este. El de 32 por 32, que es este. 150 por 150. 180 por 180. ¿Dónde estás aquí? 192 por 192. A ver, ese estaba aquí. Vale. 512 por 512, que ese entiendo que ese va a ser. No, este es 192. 192. A ver, ¿dónde tengo el de 512? Me parece que lo voy a tener. Luego es este. Sí. El de 512. Vale. Y el SVG, no sé si al final metí SVG o no. La verdad, no me acuerdo. Voy con SVG. Sí. Sí metí SVG. Vale. Ok. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Vale, lo tenemos. Entonces, ahora ya sí que vamos a ver. Ok, ya tenemos su miniatura creada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto ya es otra cosa. Esto ya tiene otro colorcito. Vale, genial. Entonces, vamos a ver ahora hasta qué punto podemos trabajar con el Easy Builder. A ver, ahora sí. Vamos a entrar en el Home. Voy a ver un poquito. Porque es que ahora os voy a enseñar otra cosa que os vais a fliparlo. Voy a, yo tenía unas tipografías que escogimos en su momento. Dijimos de utilizar unas tipografías. Joder. Sí, aquí las tengo. Vale. Montserrat Alternates y para los títulos y Rallyway. Vale. Esto es una cosa que tengo que hablar con Johnny, que se cuelga muchísimo. Es por el, es por las cachés y el JavaScript. Vale. Entonces, esto, esto es otra cosa que también tengo que hablar con Johnny. Tiene muy poco contraste. Como ves aquí, las, los textos tienen muy poco contraste. Y debería de ser, debería de tener un poquito más contrastado. Sí, pues, Carlos, vas a fliparlo ahora, ¿eh? Ya verás, vas a fliparlo ahora. Vale. Global. Colores globales. Dame un segundo que me voy a abrir. Yo tengo colores, ¿vale? Sabéis que tengo una guía de colores que hice, que es esta que te voy a enseñar aquí. Esta es la guía de colores que hicimos para la tienda, ¿vale? Con los tres colores básicos que vamos a implementar, además del blanco y el negro, obviamente. Vale. Así que, entonces, voy a quitar esto. Sí, no, me va a tocar. ¿Sabéis qué voy a hacer? Lo voy a imprimir. Directamente. Lo voy a imprimir y así lo tengo ahí. Vale. Colores, no. Quiero tipografías. Colores. General setting layout. ¿Cómo va? El page layout. ¿Dónde estaba esto? Page. Ah, sí. And fonts. Tiene que estar aquí. Global fonts. Joder, estoy. Vale. Primary. Primary, si no me equivoco, esto siempre me induce a confusión, porque yo Elementor, la verdad es que lo utilizo bastante poco, las cosas como son, ¿vale? Bastante poco porque no trabajo con WordPress mucho, pues trabajo poco Elementor. Entonces, a ver. Primary, yo supongo que no es el body font, sino es los headings. Vale. Entonces, hemos dicho que para headings y vamos a utilizar Raleway, no. Discúlpame. Monserrat alternates. Vale. Entonces, lo voy a tocar y le voy a decir, creo que la tengo aquí. Monserrat alternates para los títulos. Vale. Peso, 400. Lo veo. Vale. Tamaño. Vale. De momento no estamos cambiando nada porque no me está cambiando ningún. Vale. Muy bien. Ya tengo por ahí a los compañeros de no compartas la cerveza en el string yard. Pero vamos, que esto todavía les queda. Es que esto se entran como dos horas antes. Vale. Claro, no la quiero dejar así. Lo que quiero hacer es borrarlo, ¿vale? Lo voy a borrar. Lo voy a dejar así porque esto luego lo decidiremos cómo lo vamos a hacer. Añadir más estilo. Digo, esto, no, de momento lo voy a, lo voy a borrar. Vale. Ok. De momento lo voy a dejar así. Fallback for, this is the least font you said, the chosen font is not available. Vale. Esto lo voy a dejar así. Tengo la duda en cuanto a cómo añadir. Vamos a ver qué pasa. Si yo pongo body y le digo que como fuente de body quiero utilizar Raleway. Vale, guay. Vale. Además, como veis, tiene autosalvado, ¿eh? Se va guardando automáticamente. Vale. Global Colors. El color global primario. Dadme un segundo que voy a ir a por la hojita que se me ha impreso que la tengo aquí detrás. Un momento. Es que así me pongo los colores. Voy a doblar un poquito. Y tengo un pequeño atril aquí. Lo que pasa es que no sé si va a salir en plano. A ver. No, no sale. No, no, sí. Uy, casi. Vale, me lo voy a dejar por aquí. Debajo de la alfombrilla. Está gigante que tengo. Vale. Vale, entonces, Dauti, tenemos los colores. Vamos a decirle que el color primario, el color primario va a ser 331, Charlie 18. El color secundario, que esto no tengo muy claro cómo va a afectar, pero bueno, vamos a probarlo, va a ser Charlie 7, 3, 9, 2, bravo. Y luego el color de, ah, mira, tengo el color de texto. Perfect. El color de texto quiero que sea el color marrón. 331, Charlie 18. Eso es. 331, Charlie 18, vale. El color de texto. Y el color de acentuación del texto. Un amarillo, no. Ese también quiero que sea el rojo. Ese quiero que sea Charlie 7, 3, 9, 2, bravo. Vale. En principio lo voy a dejar así. Vale. Y, bueno, no. Esto lo voy a dejar. Preview Changes. Vale, perfecto. Sin embargo, las tipografías no me las ha cambiado. Vale. Vamos a cambiar aquí. Borrar cachet. Sí, de momento esto no me lo ha cambiado. Vale. Estamos cambiando solo lo que son las fuentes globales. Vale. En principio. Fíjate que desde aquí veo Text Color, Link Color. Claro, ya tengo yo la duda. En mi opinión, yo creo que el global va a afectar a los bloques nuevos que le metamos. Eso es. Si hacemos una analogía. Dice Carlos, no soy muy amigo de Elementor, pero su integración con Transformer no me está disgustando. Es una puta pasada, colega. Está que te cagas. Te lo digo yo. Bueno, si hacemos una analogía con lo que sería, por un lado, Elementor y por otro lado, el Theme Editor, en mi opinión, aunque ahora lo vamos a ver claro, lo que toquemos con Global Phones es lo que digo. Va a afectar a los bloques nuevos que creemos. Y lo que vamos a tocar desde aquí es lo que tendría, desde aquí no, perdona, Colors Button, desde aquí es lo que tendríamos en el Theme Editor. Entonces, vamos a ver si esto es así. El color de texto, quiero que sea este, claro. El color de texto, este. El color de los links, este. El color del precio, vamos a poner que sea rojo. Aunque no debe de ser rojo nunca. Vamos a poner esto y luego vamos cambiando. Vale. Vamos a ver qué tal. Ya estamos cambiando. ¿Ves, no? Ya estamos cambiando. Ahora lo que pasa es que seguimos teniendo un verde ahí, que es el del link, que debería de cambiar. Porque a lo mejor está metido en el footer a casco porro. Eso es. Va a ser lo más probable que esté metido en el footer a piñón. Vale. Burons. Es que es una pasada, colega. Cómo mola. Puedes tocar los botones. Mira, desde aquí tienes. Estabas mirando la fuente de los botones, el texto. Claro, si eliges. Desde aquí tienes ya definida primaria. Ah, coño. Vale, ya lo entiendo. O sea, tú desde aquí defines los colores y defines las fuentes que quieres cargar. Y luego, cuando tengas que meterlas en algún sitio de la configuración, como por ejemplo aquí, le dices los botones. ¿Qué fuente quiero que tengan los botones? Pues te vas a elegir una fuente específica para los botones, para aquí, para este lado nada más. O de las que tú ya has decidido, pues tú ya sabes que la primary, en este caso, en nuestro caso, ¿vale? La primaria va a ser Montserrat Alternates. Y la del cuerpo, Raleway. Pues entonces, si quiero Montserrat Alternates para tal, pues cogería y le diría la primary. Y esta a la casca se los boté en el juego. Oye, chaval, qué guapo que está. Luego tenemos Sliders. Es una puta pasada, tío. Sliders, Vagination, Header, Iconos. Buah, está de lujo. Vale, lo que vamos a hacer entonces, ¿sabéis qué es? Vamos a lanzar un Store Manager y voy a ir importando el catálogo. Voy a hacer una importación en cero coma del catálogo para que se vaya importando y tengamos algo en el catálogo, ¿vale? Es una burra, chicos. Es una pasada. Por si no, no puedo maquetar aquí los elementos en la home. Vale, independientemente de esto, vamos a ver. Header Block. Header Block, vale. Header 8. O sea, aquí podríamos tocar. Mira. Qué pasada, tío. Qué pasada. El espaciador. Qué pasada, tío. Vale, el texto. Top Bar. Muy bien, Top Bar. Ahora, Top Bar. La convertimos en Full Width o no. Os dais cuenta aquí arriba. Vamos a ir quitando cosas. Hay que quitar el comparar, esto del gel, que son los custom links, ¿vale? Estos dos también. Vale, en principio vamos a ir quitando eso. Bueno, entonces, aquí lo voy a cerrar porque va y lo vamos a ver desde aquí. Vamos a quitar el language. Voy a abrir el Store Manager. Vale. Language Selector Block, el Currency, Currency Selector, activamos, ¿vale? Con esto ya no tendríamos aquí ninguna de estas dos en principio, ¿vale? Y ahora el compare, este también. Es que el comparador de productos, a ver, yo lo veo una tontería. Desactivar. En una web como esta lo veo una tontería, ¿vale? No sé. Luego, como ya hemos dicho otras veces, hay webs como, por ejemplo, las de tecnología, que está muy bien que tengan un comparador. Vale, vamos a actualizar. Ok, ahora muchísimo mejor, sí. Esto me gusta más. Vale, vamos a volver a Easy Builder. Venga, que os voy a enseñar, voy a entrar a lo chulo, ¿eh? Al turrón. Es que quiero tener unos productos, porque yo no tengo unos productos instalados. No puedo, chicos. Por eso digo que, vale, vamos a dar los de alta. Ahora, vamos a ver, yo creo que tenía la tienda, esta es Merchantoy, yo creo que la tenía de alta aquí. ¿Puede ser? Sí, Merchantoy. Vale, pero no me va a entrar. ¿Por qué? Porque ha cambiado, exacto, la contraseña de la base de datos, ¿vale? Pero la voy a ver ahora mismo, no hay ningún problema. App, config, parameters.php, y desde aquí vemos la contraseña de la base de datos, que es esta. Ya la estoy viendo en otra pantalla, ¿eh, chicos? No os preocupéis. Vale, y aquí llevamos la contraseña. FTV Wonder. Perfecto. Vale. Vale, ya tenemos aquí Merchantoy. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aunque luego borre el catálogo de productos e importe el definitivo para que no sea tan largo, voy a importar un catálogo de productos reducido, ¿vale? Para que lo podamos importar aquí en vivo y en directo. Voy a coger este Excel que tengo aquí preparado, que lo había preparado además para aprendiendoprestaseo.com, que tiene 5.000 productos y lo voy a reducir y lo voy a dejar en 2.000. 2.000 productos. Porque 2.000 productos importan relativamente rápido. Entonces, voy a coger desde aquí. Vamos a ir hasta aquí. Vamos a ir hasta aquí. Esto lo guardamos. Y ahora sí que voy a coger y le voy a decir importar productos. No, exportar, ¿no, Jordi? Céntrate, hombre. Atrás. Importar. Quiero importar imágenes. El separador es una coma, es correcto. Separador decimal, una coma. Mil es un punto, correcto. Identifica los productos por EAN. No importe es esto y no importe es esto. Y lo que queremos es que decirte el código EAN está aquí. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Cantidad, precio, precio al por mayor es precio de coste, referencia. La referencia es ELEAN. Fabricante, le falta. Fabricante que está aquí es marca. Y luego las imágenes de los productos que está aquí, que es este. Cse de imágenes. Vale. Principio está. Siguiente, siguiente. Tu, 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 tu. Importar, tal, tal. Importar. Vale. Va a tardar. A ver cuánto nos dice. 6, 7 minutos más o menos. Perfecto. Porque, perdón, mientras se está haciendo eso, nosotros, a ver qué dice. Este módulo es la hostia a nivel de edición de la tienda. Ya te digo nada. Y no habéis visto nada, compañeros. Esperaros un momentito que tengamos unos productos creados. Mirad. Cosas muy importantes o, mejor dicho, muy interesantes de este módulo. Tachán. Plantillas. Tengo plantillas. Y me puedo hacer mis propias plantillas. Y puedo hacerme una plantilla de producto. Puedo hacerme una plantilla de producto y aplicarla a todos mis productos. Pero puedo tener dos o tres o cuatro. Puedo tener cuatro plantillas de producto porque a lo mejor yo tengo un producto al que le va bien un diseño. Que es, vamos a hablar de ropa. Los vestidos quiero que tengan un diseño concreto de ficha de producto, pero las prendas sueltas, partes de arriba y parte de abajo, otras. Y el calzado, otras. Y los complementos y accesorios, otras. Pues tengo cinco plantillas de producto y las aplico a los productos según el criterio que quiera de categoría, de fabricante, de proveedor. Es una pasada. Es una pasada. Entonces, si yo vengo aquí y digo, coño, pues voy a ver si alguna de estas plantillas... Joder, perdonad porque es súper sensible el ratón del Mac y me acabo de salir. No pasa nada. Volvemos a entrar. Vale. Y por aquí estábamos. Y yo digo, joder, ¿y esta plantilla qué tal será? Pues la abro aquí, mirad, y aquí tenemos una plantilla y digo, escúchame. Escúchame. O sea, esto está de puta madre. ¿Para qué me voy a poner a currar de cero? ¿Es que estamos tontos? ¿O qué? Cógete algo que esté hecho, que te mole, y a partir de ahí empiezas a cambiarlo. Pero escúchame. Yo ya le había echado el ojo a esta, ¿vale? La quería hacer aquí con vosotros. Digo, hostia, qué guapo está esto, ¿no? O sea, full width, con un degradado. O sea, escúchame. ¿Habíais visto alguna vez un puñetero diseño? Con esta calidad en un PrestaShop. ¿Vale? Porque yo ni he hecho a mano como dicen algunos. Que luego hay algunos por ahí que dicen, no, pero es que lo mejor es diseñar una plantilla solo para el cliente. Nosotros no utilizamos plantillas. Nosotros solamente utilizamos la plantilla por defecto. Porque, claro, todo el resto de plantillas no están optimizadas. Ya. Ya. Ya, ya. No digo nada. Mira qué visualización de ficha de producto. Claro, a ver, para que esto se vea así tienes que tener fotos de producto muy buenas. No te confundas. Porque aquí vamos a meter los bodrio fotos de Ocio Stock y se va a ver con todo el rectangulazo. Pero, pero, si tú te curras buenas fotos de producto, vas a tener este tipo de visualización. Sí, 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 PC Gaming, son gratis. Claro que son gratis. Son gratis. Y esto es muy interesante. ¿Qué tal es el responsive de este Full Width? Espérate. Espérate, tronco. Y es que me encanta que me preguntes esto, tío. Vamos a ver un par de ellas, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, esta es igual, solo que la encanta. Bueno, esta es la misma que me estás contando. Tendrá algún módulo más. Está aquí la pava escuchando tal, no sé qué. Vale, guay. A ver, esta otra que está aquí, el pavo haciendo no sé qué. Bueno, bien. Esto está guay. Los que damos más importancia al diseño que todo lo demás. Esto nos viene genial. Claro, Carlos. Claro. Efectivamente. Claro. Nos viene muy bien, muy bien. Vamos a ver. Mira, voy a enseñaros algunas. Y es que es más. Mola un montón. Mira, tío. Con vídeo. Bueno, esto no es nada nuevo. Esto ya lo habíamos visto, ¿vale? Pero está muy guapo también. Está, está. Por supuesto que puedes poner animaciones. Eso está muy bien. No es nuevo. Antes ya se podían poner animaciones. Con app en custom content puedes poner animaciones, ¿vale? O sea, claro, memoriza las posiciones de todas. Pero mira qué guapo, tío. Está de puta madre. Había alguna electrónica. Vamos a ver esta. Lo he visto varias de electrónica que me han gustado bastante. Mira, esta está muy bonita también. Como nuestra tienda no va a ser de electrónica, pero bueno. Bueno, pues ya estás pidiendo código a Johnny que esté. Sí, tío. Sí, 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 sí. Vamos a pedirle un código. Además, se lo voy a pedir hoy el código. Se lo voy a pedir hoy. Vale. Lo que pasa, a ver, no sé si nos va a querer dar código o no, porque creo que ya lo tiene rebajado. Yo se lo voy a pedir, ¿eh? Yo se lo voy a pedir. Claro, claro. Entiendo lo que me decís. Claro. Son 158 pavos. A ver. Está bien. Vale. Yo no lo veo caro, pero. No, 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 no. Carlos, Carlos, no, tío. Hay que ser politeísta. Hay que ser politeísta porque, vamos a ver. Clapton es Clapton. Hendrix es Hendrix. Y Will Mastin también. Bien, no podemos mezclar a Johnny aquí, que es muy bueno. Es otro semidiós, pero de otro campo totalmente diferente. No me jodas. Bueno, a todos modos, yo a hablar con Johnny, ¿vale? Voy a hablar con él. Le voy a decir a ver qué podemos hacer. No os preocupéis. Vamos a ver. Más así, bueno, lo que estaba diciendo es que nuestra web no va a ser una web de electrónica al uso, pero a lo mejor sí nos sirve un diseño que sea electrónica para que luego nosotros podamos adaptar. No estaría mal tampoco. Lo vale, pero hay que tener para la inversión. Mano lenta es mucho, pero hay otros mundos. Mano lenta es mucho, pero hay otros mundos. No entiendo a lo que te refieres con esto, click. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Hay muchas plantillas. Mira, de juguetes, tronco. Vamos a ver esto. Ah, no. Unboxed no. No me gusta. O sea, está bien, pero ¿sabéis a qué se me parece esto? A las de Leotems. A las plantillas de Leotems. No, esto no. Quiero algo. Ah, bueno, uno de los vídeos que vamos a sacar la semana que viene es como tener una... Ah. Ah, lo de mano. Claro. Vale, mano lenta por Clapton. Vale. Perdona, tío. Es que es que cuando estoy pensando en software no puedo pensar en más cosas. Mi media neurona no me da para más que queréis que diga. Uno de los vídeos que vamos a sacar la semana que viene es como tener una página de construcción personalizada, ¿vale? Que estoy hasta las narices y más allá de ver la típica página de construcción normal y corriente en las... Todas las prestas obtienen la misma. Bueno. Sí, bueno, por lo que comentabas de Clapton. A ver, a mí Clapton me gusta muchísimo, pero también tengo otros guitarristas que me gustan más. A mí uno de los que más me gustan, Gary Moore. Para mí fue uno de los grandes. Creo que voy a integrar esta, chicos, porque es de la que más me gusta. Me parece que voy a integrar esta. Pasa que, claro, para una tienda de regalos tengo el corazón partido. No sé qué hacer. Si integrar esa, a ver esta. Claro, Joe Satriani, Steve Bay, nos apunta Carlos, por supuesto. Si es que hay muchos, o sea, por eso yo nunca he tenido una respuesta. ¿Cuál es tu guitarrista favorito? ¿Cuál es tu bajista favorito? A los bajistas, pues en España tenemos a Pepe Bao, que es maravilloso. Y por ahí fuera pues tenemos a Flea, ¿no? De Rejo Chili Peepers, que es una máquina. A mí personalmente me encantaba, que no me acuerdo nunca cómo se llamaba, el bajista de Korn. Me encanta. Tiene la técnica de deslapín de la hostia. O sea, es que hay de todo, hay de todo. O sea, no, no pueden, yo no podría tener uno como favorito. De Vinnie Moore, ¿vale? Que supongo que será el disco de Gary Moore antes de llamarse Gary Moore, que se llamaría Vinnie Moore. Pues no lo sé, no lo sé. A ver, esto es de libros. Ya está mal. Mira, vamos a hacer, ¿sabéis qué vamos a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un backup on page, ¿vale? Así, en cero coma, en un momento. Luego pasa que tengo que hacer el backup on page cuando se termine de importar las imágenes. Para poder hacer un backup on page bien hecho. Y entonces vamos a importar una demo. Quedan 42.600. Como va a 40. Vamos a ver. No creo que tarde mucho, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, vale, 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 que Vinnie Moore sale el guitarrista de los UFO. Vale, 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 vale. Ah, vale, pues me lo escucho, tío. No, lo cierto es que no lo he escuchado. Yo acabo de comprar entradas, os lo digo para los que creo que había alguien delicante por aquí, me parece, o de cerca. Perdón, perdón, joder, me tengo la garganta esta tarde. He comprado entradas para ver. Buenísimo. Y, bueno, ha hecho muchos temas súper conocidos. Ha estado en muchísimos programas de televisión. Es un tío que empezó su carrera musical, es inglés. Empezó tocando el piano en cruceros. Y es, me encanta, o sea, me chifla. Tiene discos buenísimos. Y viene en junio, junio, julio, julio, porque es para mi aniversario de bodas, por julio. Y viene al puerto de Alicante a hacer un concierto. Y hemos pillado entradas porque tiene que ser brutal. PC Gaming, sí. Guardé el directo siempre. De hecho, los directos se quedan siempre en el canal publicados. Se quedan siempre a vuestra disposición para que lo podáis ver tranquilamente. O sea, no te preocupes que lo vais a tener siempre ahí. Venga, hombre, a ver cuándo termina esto, tío. 40.000 imágenes. Ha tardado un poquito más de... Venga, pues nos arriesgamos, tío. Luego, si no nos gusta y hay que volver a instalarlo, lo instalamos otra vez. Yo creo que nos vamos a quedar con esta. Pero, bueno, vamos a ver. Esta de los libros no me desagrada. Pero, ¿sabes qué pasa? Que es boxed. Entonces, me gustaría hacer ya algo full width, tío. Me gustaría hacer algo full width. Pues en articles, tal... A ver, eso va. A lo mejor descartamos una de moda, pero también nos puede servir. No, mirad, es aquí con el efecto parallax que me encanta. Bien puesto. Un parallax... Me parece sublime. A ver qué más podemos encontrar por aquí. Mira, el mantenimiento, cómo mola. Este ya hemos visto, vamos a ver alguna de maquinaria, que a lo mejor... No, pero, tío, no. Tengo que hablar con Johnny, cómo haces cosas a 1.200 de ancho, tío. A ver esto. Cómo chuta. No. Es que estos son 1.200, tío. Estos son 1.200 píxeles. Entonces, míralo. Menos. No sé, al final, entre pitos y flautas se llevará 1.200. Tío, cómo puedes hacer una web en 1.200. 1.200 ya está obsoleto. Esta no me desagrada. Fíjate lo que te digo. No me desagrada en absoluto. Ok. Hostia, pues qué grande que tengas que irte para gestionar pedidos. No sabes cuánto me alegra que alguien tenga que marcharse para gestionar pedidos, tío. Porque significa que vendes. Bueno, PC Gaming, muchísimas gracias, tío, por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Suscríbete, dale like al vídeo, por favor. No os lo había dicho, pero venga, dale ahí un likecito al vídeo. Porque si no, el algoritmo de Facebook nos mata. De verdad, es que luego en la fase de sprint de los vídeos me mata. Y nada, y gracias, PC Gaming, por estar aquí, tío. Nos vemos el domingo que viene, si tienes un wikillo para pasarte y te apetece. Bueno, esta tampoco me desagrada, ¿vale? Estoy ahí haciendo un poquito de tiempo, estirando un poco, a ver si se terminan de importar las imágenes para poder meterlo todo. Para poder meter la plantilla. A ver, ¿esto qué es? No. A nada, esta es la de los juguetes. Va la colega como mola, tío. Es que no me digas que no, tío. Es que mola mucho. Es que mola un montón, tío. Está muy bien. Esta me mola también. Esta me mola también bastante. Esta es de, esta es de Comingson, creo. Ah, no, no, es la misma. Solo que la ha puesto, no sé por qué esto, supongo que lo tendrán que, lo tendrán que mirar bien porque, ves, está repetido. Diría que es la misma página, diría que es la misma configuración y todo. Diría que si es esto y esto. A ver. Es exactamente la misma, además carga la misma, la misma URL. Digo, lo tendrán que mirar porque lo tienen repetidísimo por aquí. Vale. Dices, click, ¿qué tal afecta este Elementor cuando ya tienes la tienda montada? Creo que voy a quedarme un tiempo así. Cuando esté funcionando me da algo de pelillas. Pienso meterle mano. ¿Qué tal afecta este Elementor cuando ya tienes la tienda montada? ¿Te refieres a instalarlo? No, hay ningún problema. Lo puedes meter sin ningún problema. Aunque me da miedo que le afecte para mal y tirarme tiempo con la web colgada mientras terminar de modificar. Claro, click, pero hazte un duplicado, tío. Que tienes un vídeo de cómo hacer duplicados. Hazte el duplicado de la tienda antes de empezar a meterle mano. Claro, y lo haces todo en duplicado. Y en el duplicado, es decir, en la tienda de desarrollo, te creas un subdominio y lo pruebas. Y lo pruebas ahí. Que te cargas algo y tal, lo borras y restauras backup. Y trabaja siempre en duplicado y la tienda en producción. No la hagas nunca en producción, tío. Andrés Contreras, ¿qué tal estás, Andrés? Buenas tardes. Un abrazo desde Perú. No notificó YouTube. Lo estábamos comentando, lo comentamos al principio del directo. A ver, voy a tratar, Andrés, que de ahora en adelante todos los directos sean a esta hora. Comenzaremos a las 5 de la tarde hora española. Perú son 6 horas menos, si no me equivoco. Que serían como las 11 de la mañana, ¿no? Aproximadamente. Entonces, creo que me voy a quedar ya con el horario fijo. Hemos hecho directos a las 9 de la noche hora española, a las 11 de la noche hora española y a las 5 de la tarde hora española. Y lo que mejor resultado me está dando son las 5 de la tarde hora española. Con lo cual, creo que me voy a quedar con esta hora de momento, Andrés. Te lo digo para que lo sepas tú también y te puedas organizar por si quieres asistir a los directos el próximo domingo. Seguro será a las 5 de la tarde, ¿vale? No hay ningún problema. Un abrazo muy grande y me alegra muchísimo verte por aquí. Dale un like al vídeo, porfa. Te lo agradezco. A ver, seguimos por aquí. José, mejor manera de cambiar el ancho de 1.200 a 1.440. Desde el CIME Editor, si no tienes Transformer, perdona, si no tienes Elementor, desde el CIME Editor cambias el ancho a 1.440. Sí. ¿Qué vídeo es el del duplicado? ¿Cómo se llama? Vale, ahora te lo, no pasa nada, hombre. Te lo digo ahora. 11 a.m. en Perú, vale. Estamos a menos 7. Vale, antes menos 7, OK. OK. En Perú. Bueno, no es muy, 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 muy temprano. Lo que pasa es que quizá para ser un domingo, a lo mejor un domingo, la gente no madruga tanto. Yo, ¿por qué no madrugo? Odio, detesto madrugar. Siempre me levanto tardísimo. Entonces, cuando lo digo públicamente, bueno, no tengo ningún, no lo esculto para nada. Pero cuando algún cliente me dice, no, pues llámame mañana a partir de las 8 de la mañana, yo siempre digo, bueno, te llamo a partir de las 11 o de las 12, porque no madrugo más. Pero todo tiene una explicación. No madrugo más porque no me voy nunca a la cama antes de las 3, 4 de la mañana. Entonces, tampoco podría levantarme más temprano o por otra cosa. Aunque no duermo mucho, pero duermo 4 o 5 horas. ¿Qué video es el del duplicado? A ver, a ver, a ver. El del duplicado te lo busco. Escúchame, que lo mismo yo he dicho un duplicado. O sea, quiero decir que lo mismo te he dicho que hay un vídeo, yo creo que sí, comunicando, que gerundio. Para que ahora te esté hablando, te estoy hablando y tengo la duda, tío. Y tengo la duda de si, no lo sé, colega. Ah, transportistas, transportistas. Formate de categoría, review, preparar datos. Backup on site, configurar columnas. Escucha, si no lo tengo, está de puta madre porque lo hago, ¿eh? Formatos de dirección, transformer, puesta en marcha, logotipo y favicón. Creo que no lo tengo. ¿Cómo crear un entorno de desarrollo? Subdominio con entorno de desarrollo. Vale, escucha, tío, creo que no está. Ha sido, me he colgado, me he colado yo, ¿eh? Mis disculpas, clic. Sin embargo, ya me conocéis. Me lo voy a apuntar, dadme un segundito. Vídeo. Crear entorno de desarrollo. Voy a asignar que tengo aquí la sana abierto esta tarea a mí. Ya está. No te preocupes que esta semana sacamos vídeo porque me parece, además creo que es un vídeo muy interesante, entonces lo voy a hacer. Sí, no, 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 no está, Carlos, no está. Y, efectivamente, clic, tienes razón. Seguro que tenías la intención de hacerlo y se te quedó en la idea. Correcto. ¿Sabes por qué? Porque llevamos relativamente poco tiempo utilizando a Asana como, perdón, como gestor de proyectos. Bueno, llevamos el tiempo que llevamos preparando Playtrain. Entonces, este vídeo era de antes de empezar a preparar la academia, de preparar Playtrain. Y, entonces, esto eran cosas que hablábamos Teresa y yo normalmente. Teresa es la que me ayuda a gestionar el canal. Y se me quedó. Se me quedó ahí en pendiente y no lo llegamos a hacer. Por lo tanto, ya está apuntado y no te preocupes que esta semana, te iba a decir como muy tarde la que viene. A ver, será la semana que viene, obviamente, ¿vale? Pero que no creo que tarde más de una semana en hacerlo porque este va a ser un vídeo sencillo, rápido y lo voy a grabar así. Y de edición va a tener muy poco. Por lo tanto, no te preocupes que lo tendrás, ¿vale? Sí, me parece muy interesante. Bueno, vamos a ver cómo a las fotos, tío. De verdad que tengo unas ganas brutales de meterle mano a esto. A ver, 27.000. Bueno, no, no quiero cerrar esto, hermano. ¿Eres tan loco? A ver, lo que quiero decir es, el de los relojes, vale, me mola, este también me gusta porque es como lo que pasa es que las fotos de los productos son pequeñas. Aquí son grandes. Bueno, pero aquí le cambiaríamos el formato y ya está. Y tiene esto de tal, no me desagrada tampoco. Este no, ni de coña. Este no, tampoco. Quiero algo full width. El de los libros me gusta mucho, pero no es full width. Este me mola mucho y este es el mismo. Vale, entonces tenemos tres. Este, este y este. Hostia, no sé cómo lo han dejado meter aquí. Bueno, porque creo que son imágenes con royalty free, el libro de derechos de autor. Porque esto es un Apple Watch. Esto es un Apple Watch, seguro. Y es una copia muy buena de un Apple Watch. Y esto de Sony también creo que son originales. Pero, bueno, no tiene por qué tener ningún problema. Vale, y esto, hostia, mira, ahí se mueve, tío. Hola, cómo mola, tío. Seguro que le podemos poner aquí otro tipo de momento. Vale, el. Hay una cosa que me preocupa bastante de este diseño. Estos diseños son muy bonitos, pero pensad que, bueno, llevo un degradado de color aquí y tal. Vale, entonces ese degradado de color tendríamos que ver que quedase bien con nuestro logotipo. Entonces, luego pensad que lo que vayamos a meter aquí va a tener que casar bien con estos colores. O sea, tiene su particular historia, ¿eh? No, tú votas por el All-in-One. Venga, oye, vamos a votar, chicos. ¿Qué os parece? All-in-One, tenemos un voto de Carlos de Metal Priest para All-in-One, que sería esta, All-in-One. Tenemos All-in-One, tenemos, vamos a llamarla Headphones, ¿vale? Y esta, vamos a llamarla Watches, ¿vale? Vamos a darle otro rollo. Venga, ir diciéndome, por favor, en el chat, por favor, os lo pido, por favor, os pido opinión. A ver qué os mola más, ¿vale? Tenemos la de Watches, vamos a echarlo enojeada. Tendríamos un slider grande aquí. Tendríamos tonos con mucho contraste de negros y blancos, a los cuales le podemos imprimir bastante bien los colores corporativos. Tenemos por aquí unos iconos. Luego tendríamos aquí un slider de productos, una rejilla. No, es slider, es slider de productos, ¿vale? Luego tendríamos aquí un vídeo integrado, ¿ok? Bien, ¿vale? Bueno, no pondríamos un vídeo, pero, ¿vale? Me gusta. Luego tendríamos por aquí otro bloque mixto de contenido. Este aquí, que estaría además así como que no está lineal, está muy bonito. Y luego aquí tendríamos esto, ¿vale? Bueno, no está mal. Luego tenemos la de headphones, que tiene también, bueno, pues un slider grande. En este caso tiene dos slides, pero el segundo no carga. Ah, no, claro. Es que el segundo es este, ¿vale? Vale, vale, vale. Ok. José Rodrigo, Jofre Orellana, ¿qué tal? Buenas tardes. José Rodrigo dice watches, vale. Tenemos un voto para watches. Esto está muy bien. Luego tendríamos aquí productos. Esta me gusta mucho, ¿vale? Porque tengo categorías seleccionadas aquí. Luego tenemos por aquí este montaje de banners, incluyendo un vídeo que no está mal. Vale, este bloque por aquí. Dice, esa cabecera ovalada y el degradado son chachipiruli. Tú, cada vez que oigo a alguien decir chachipiruli, te puedo echar más o menos la edad que tienes. ¿Tienes como la mía o más? Vale, vale, está guay. Sí, a ver, yo pienso lo mismo. A mí esta all in one me gusta mucho. Y José dice watches. No descarto watches tampoco, tío. Me mola bastante. Me mola bastante porque, sobre todo el rollo que le han dado a la integración de los colores con el negro y el blanco y tal, me gusta bastante. Pero nadie me va a decir, o sea, click, estás hablando toda la tarde, tronco, y no me va a decir. A ver, a ver, a ver. No sé si, no sé si se me ha cerrado. Sí, me he salido yo mismo del directo. Le he dado para atrás al botón. Más, dice Carlos, más. Bueno, no sé. Yo tengo 42. Bueno, lo que decía, click, estás toda la tarde hablando, tronco. ¿Cuál te gusta a ti, tío? Venga, a ver, estaba Móstoles también por ahí. PC Gaming, no que se ha ido, pero ¿quién más había por ahí? Estaba José Antonio Jiménez Aguilar, que no sé si seguirá o no. ¿Quién más hay? ¿Quién más hay? ¿Quién más hay? Sé que estáis más gente por ahí, ¿vale? Entonces, venga, decime a ver qué... Single Quiver, que tienes que estar por ahí también. Oscar Martínez, que también tienes que estar por ahí. A ver qué os mola más. Watches, vale. José dice watches. Watches. Hombre, work area, work area, ¿qué pasa? Work area dice all in one. O sea, coño, ¿estamos empatados? ¿Qué hago en la mar? O sea, estamos dos a all in one y dos a watches. Tenemos que desempatar. O sea, entiendo que la de headphones, entonces, no os mola. José Antonio Jiménez Aguilar dice gafas. Vale, tenemos tres. Tres a dos. Voy a cerrar ya el headphones porque si no os gusta, nadie lo ha escogido. La de headphones. O sea, gafas. Esta va a triunfar por mayoría absoluta, creo yo. Es muy youtuber esta triste template. All in one. Vale, pues creo que está ganando all in one. Porque ahí vamos un 4-2. Si no me fallan los cálculos, 4-2 ganando all in one frente a watches. Para escogerla como plantilla para la tienda. Vale, pues yo creo, ¿no? Me parece a mí que va a ser lo suyo. Vamos a darle cañita. Cañita brava. Vamos a ver cómo va la integración de las imágenes. A ver, un segundito. 17.000. Vale, quedan poquitos. Y otro voto para all in one. Pero no pueden votar dos veces, tronco. Eso no vale. Vale, ahora probablemente casi todas las imágenes principales de producto ya las haya importado. La C. Kun, tío. Céntrate. A ver, all in one. Las opciones son all in one o watches como plantilla. ¿Vale? Esta, que es muy bonita. Y esta, que le gusta a todo el mundo. Que además está ahí la gafita flotando y tal. Que luego le pondremos, pues no sé, un muñeco among us o algo así flotando por aquí. Y esta que le ha gustado mucho también. ¿Cuál te mola más, Kun? Venga. A ver, dinos. Llevamos 4-2 o 5-2. Vale, ahora con el tuyo 6. Ya está. Pues ya está. O sea, si Kun también le gusta all in one. Yo confío mucho en Kun. ¿A qué opinas? ¿A qué opino? ¿Opináis? ¿Opináis a cuál de las dos queréis elegir, José? No sé si eso es lo que preguntas. ¿A cuál de las dos plantillas esta o esta para integrarla en Merchantoy como plantilla? Nos vemos. ¡Ah, coño! Perdón, perdón, perdón. Carlos, gracias, tío. Es que como me... Se me ha salido aquí. Perdón. Como le he dado para atrás. ¿A qué opino? Opino a esto. Vale. Ahora ya... Kun que decía all in one. Y que no me voy a las pantallas. O sea, pues menos mal que estáis ahí para avisarme, tronco, porque es que si no, de verdad, me llevo fatal con el stream ya. Vale. Entonces, pues entre esta y esta, está ganando esta que lleva como 6 o 7 votos frente a 1. 6. No, frente a 2. 2 lleva watches, lleva a 2. Vale. Bueno, pues voy a ir cerrando watches entonces y me voy a quedar con esta. Vale. Entonces, hemos dicho que vamos a pillar la de all in one, que es esta. Por lo tanto, la vamos a insertar. Válgame el señor. Tengo que activar el módulo. Vale. Pues tendré que hacerlo después. No lo voy a poder hacer aquí porque Johnny no me ha liberado todavía. Dadme un segundito. A ver si me ha liberado ya el... Es que no me ha contestado. Le escribí ayer porque este módulo lo tenía registrado. Downloads, un segundo, a control dominio. Entonces, vamos a registrarlo para aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si nos deja registrarlo. Vamos a ir al dashboard. Sí, tío, Kun. Yo también veo poca gente dando likes y esas cosas. Ya se lo he dicho, pero es que no me hacen caso, macho. A ver. Licencia. Voy a quitarlo aquí, con vuestro permisito. Me voy a quitar aquí un momento. Vale. Perfecto. Ahora sí me ha dejado. Vale, ok. Genial. Porque ahora tenemos ya aquí... Joder, tengo a alguien debajo de casa dando voces como los becerros. ¿Ha probado con la extorsión? Sí, tío, no sé, es que no sé. Por cada like que vea que falte en el vídeo, voy a recortar 10 minutos de directo. No, que lo mismo tengo que hacer un directo de 5 minutos. No me jodas. Al final, que le dé like quien quiera, chicos. Quien quiera que le dé like y quien no también. Venga, vamos a ver. Home. Easy Builder. Venga. Al lío. Vamos al lío. Aquí. Vale. Plantilla. Ahora sí que sigue. Estamos. Estamos. Que vamos a despegar ya mismo. All in one. ¿Vale? Insert. Eh. ¿Qué os parece esto? Coño, pero a mí me ha insertado la cabecera. No me jodas. Únicamente. A ver. Solo me ha insertado la cabecera. And what the fuck is this? ¿Por qué? Porque habían varios de la lengua. Ah. Porque tengo aquí. Ah, va por bloques. Ah, vale. Vale. O sea que esto es uno que le he insertado aquí. ¿Vale? Y ahora tengo que insertar esto. Vale, vale, vale. A ver. ¿Qué sería? Pero esto vendría con los tres bloques. Yo lo he insertado con los bloques. Aunque lo inserté ahora otra vez. Da igual. Yo lo he insertado con los bloques abajo. Fíjate que curioso. Vale. Curioso esto, ¿eh? Como. Pipe amenaza a la gente con spamearlos y no para hasta que la. Ya, bueno. No. Yo no soy pipe. José, ¿qué opinas para ti? ¿Nahual por el principal con bloques o home directa con presta? Yo no me he calentado la cabeza. Yo lo invertiría en todo caso. Home con presta y más ahora con Elementor, tío. O sea, presta. Y si quieres meter un WordPress que no está mal para meter el blog, está muy bien, ¿vale? Pero mételo para el blog. No. Esto de utilizar WordPress para hacer una landing page ya no es necesario. Pero no porque ahora haya salido este elemento. No es necesario desde hace mucho tiempo. Llevamos años haciendo landing page para PrestaShop sin necesidad de utilizar WordPress. Hay que justificar muy bien la inclusión de un nuevo CMS con una nueva base de datos, con una nueva carga de archivos y con la repercusión que va a tener eso en el rendimiento del hosting o del VPS. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidadito también. Es mi opinión, ¿vale, José? Yo, sabes, como siempre, os doy mi opinión. Yo creo que eso depende del número de productos que va a vender. Bueno, sí. Es que va a depender mucho de la filosofía que le quiera imprimir, ¿vale? Bueno, creo yo que va a depender mucho de la filosofía. Entonces, a ver, dejadme que me centre yo, entonces. Entonces, esto ahora tendremos que meterle este bloque, que entiendo que sería otro bloque, ¿no? También. Technology. ¿Y este dónde iba? Ah, mira, este venía aquí abajo, ¿vale? Bueno, esto no sé de dónde habrá salido, pero luego lo podemos. Vale, vale, aquí. Bueno, no, no me importa, ¿eh? Podría ir haciendo, o sea, que va, ahí va, que tiro el papel. A ver, vamos metiendo bloques, entiendo. Entiendo, entiendo, entiendo cómo lo han hecho estos. Vale. Ahora meteríamos este bloque también. Ok, duda fuera. Como ves aquí, tío, otra cosa no, pero directos somos directos que te cagas, ¿eh? O sea, es en plan de, venga, consulta que tengan aquí nuestra gente. Vamos a, no, ¿sabes qué pasa, tío? Tío, que a mí me gusta siempre no callarme nada, ¿sabes? O sea, si lo digo, lo digo y ya está. Luego, por eso también me equivoco tanto, porque yo me equivoco muchísimo, ¿eh? Y luego veo mis vídeos y digo, madre mía, esto, esto está mal o tal o no sé qué. Algún día tendré que empezar a ponerme a hacer vídeos aclarando conceptos un poco lo que le ha pasado a Quantum Fracture con su vídeo de las, de las criptos. Oye, pues nos está quedando mal esto, tío. Vamos a ver. Vale, me mola. Bueno, de momento está bien. ¿Qué más tendríamos? Tenemos un, un, este es el módulo de comentarios, ¿vale? Que no está mal. Además, ahora está muy de moda toda la historia esta. Lo que no sé si estará metido ese bloque aquí. Sí, míralo, es este. Vale, pues lo voy a poner el bloque. Pero me gusta cómo está hecho aquí. Entonces, lo que quiero es subirlo porque está debajo del bloque de los AirPods. Este estaría aquí abajo. Así que lo pillamos aquí y lo ponemos aquí. Ahí, muy bien. Vale, así sí lo tengo mejor. Pero luego, además, este bloque no está aquí. Este bloque está abajo. Vale, pues entonces este bloque lo vamos a mover aquí abajo. ¿Así estaría? Sí. Sí. Perfecto. No sé vosotros, estoy flipando. Esto me está encantando, tío. Es la puta hostia. Cómo mola, tío, maquetar con esta mierda, tío. Mira qué nivel de acabado tiene. Flipalo. Es increíble, colega. Claro, luego, a ver, estoy de acuerdo contigo en una cosa, José, y que creo que tanto José como Carlos estáis hablando los dos de lo mismo. Es el tema de que hay veces que el número de productos o el tipo de productos que vamos a vender no justifica la instalación de un PrestaShop. A coste de agencia y sin programación a medida es más caro un PrestaShop que un WordPress. Entonces, yo he tenido clientes que tienen tres productos, son fabricantes y tienen solo tres productos con alguna combinación. Les hemos montado un WooCommerce. Pero ya no incluso, incluso ya no por precio. Porque cuando tú vendes, cuando tú vas a tener una tienda online de tres productos, necesitas poder hacer un branding que no vas a hacer una tienda con la que estamos montando aquí que va a tener veintitantos mil productos. Ya, independientemente de que una plataforma lo soporte mejor que otra, ¿vale? Estoy hablando de un tema de diseño. Ahora ya sí podríamos tener el, nosotros lo hacemos antes por diseño. Cuando tienes tres productos, tienes que vender muy bien esos tres productos. Tu home es prácticamente una landing page. Y en ese momento entramos a trabajar mucho el diseño, el copy, mucho copy, porque tienes solo tres productos. Que si los vídeos, que si los tal, eso es algo que no tienes que hacer cuando tienes veinte mil productos. Y antes, ese tipo de páginas sí que es cierto que estaban casi relegados únicamente a WordPress por la capacidad de edición que tenía. Pero hoy por hoy se puede hacer perfectamente en PrestaShop. Lo que pasa es que no tendría sentido, por lo que digo, porque es más caro hacerlo en PrestaShop. Es que me está encantando esto. ¿Qué más bloques tenía por aquí? Esta es la demo, ¿vale? Os lo recuerdo. Lo voy a ordenar aquí las pestañas, ¿vale? De hecho, voy a ponerlo así, más grandecito todavía. Esta es la demo. Esta es nuestra web, como está quedando, ¿vale? Aquí teníamos The Game is On. Ah, y lo de la suscripción al boletín. Eso me mola. O sea, después de este teníamos lo de The Game is On, ¿vale? Vamos a ver. Después de este. A ver el bloquecito. Qué guapo, tío. O sea, que tiene todos los bloques. No es que estén repetidas las plantillas. Es que lo que han hecho ha sido dividirlas en bloques para que tú puedas insertar el bloque que más te convenga. Eso de Game is On no está, o por lo menos yo no lo estoy viendo ahora mismo. Vale. Bueno, pero no pasa nada tampoco, porque si quisiéramos lo podemos hacer nosotros. Bueno, en principio no pasa nada. Y lo que sí que quiero integrar sería el tema del formulario de suscripción al boletín de noticias que venía con la fotito de este chaval. Esta de aquí. Este me mola. Vale. Mula. Ok. Mira, que ahora carga a otro colega. Bueno. Es otro colega, ¿no? Sí. Sí, es otro colega. No sé, a lo mejor están afinando todavía el tema de las plantillas. Pero vamos, que esto está guay, ¿eh? No me importa. Luego tendremos que cambiar un poco esto y tal. Vale. Perfect. Vamos a ir guardando. ¿Qué más tiene la plantilla? Un slider de brand slider. Slider de marcas. Que yo creo que sí que vamos a integrar también. Vamos a integrar un slider de marcas. Voy a retirarme un rato a ver si me da tiempo a... Rengarme. Igualmente luego me completo el vídeo. Perfecto. Click. Muchísimas gracias por venir, tío. Me alegro muchísimo de leerte. Hasta luego. Chao, chao. Sí. Yo voy a ir terminando también en un momentito porque tengo que prepararme para el directo de no compartas la cerveza. Chicos, no os lo podéis perder. No compartas la cerveza. A las 7 y media, 7.30. A ver, ¿qué habíamos dicho? Ah, el slider de marcas. Perdón, ¿ves? Que se me da la pelota, tío. Me pongo aquí de chachara. A ver. Es una tontería porque el slider de marcas lo vamos a poner nosotros a mano. Estoy pensando. Sin embargo, hay una cosa, fíjate, que me preocupa un poco y es que no estoy viendo los fooders. Los fooders no están. Ah, videotip testimonial. ¿Ves? No hay plantilla de fooder. O sea, que hay que crearlos. Hay que crearlos tal cual estén estos. Pero, bueno, que no importa. O sea, a ver, estos son 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. Y en cada una es que queda súper bonito, tío. Queda súper bonito, súper bonito, súper bonito. Me encanta. Voy a salir del modo pantalla completa que me marea mil. Vale. En principio, yo creo que con estos bloques que tenemos aquí, yo creo que vamos bien. Y ahora trataría de hacer una cabecera como esta. Esto lo vamos a borrar. Este también lo vamos a borrar. Muy bien. Vamos a borrar todo lo que no nos sirva. ¿Vale? Muy bien. Y ahora habría que aprender cómo hacer esa cabecera transparente. Que eso es una cosa que, francamente, no lo sé. No sé cómo hacerlo, ¿eh? Pero que me gusta bastante. Lo mismo me lío con el fooder. Porque lo de la cabecera transparente me da que voy a necesitar más tiempo para hacerlo. Creo que voy a hacer esto 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. 5. Hostia, ¿cómo habrán metido 5 columnas, tío? Eso me... A ver, lo de testimonio, esto hay que quitarlo. Esto, ¿por qué viene aquí? Ah. Por esto, yo creo. A ver. No. Esto está metido por el módulo de Product Comments. Vale. Pero esto lo vamos a quitar ahora. Vamos a ir al dashboard. Vámonos a ir al dashboard. A ver. Comments. Vale. Product Comments. Lo voy a dejar porque probablemente lo use para cargar comentarios. Pero lo voy a desenganchar de aquí, del fooder. No. General Setting. Lo voy a desenganchar de aquí. De aquí. Eso es. Y ahora ya desaparecerá de aquí. En efecto. Muy bien. Ahí está. Hostia, está quedando guapa, tío. Está quedando... El fooder mejor en full width. Es que no está aquí en full width. ¿Sabes? Yo siempre tengo una cosa y es que hago el fooder igual que el header. Si no hago el header full width, no hago el fooder full width tampoco. A mí me gusta más, tío. Y aquí no lo está. Bueno, aquí está en full width. Vale. Pues entonces tengo que darte la razón. Es que no me había dado cuenta, tronco. Acabo de darme cuenta ahora que el header está en full width. Entonces, sí. Sí clama al cielo full width. Ahí vas. Y vas tú muy bien encaminado, compañero. Vale. Lo que pasa es que se nos echa un poquito el tiempo encima. Porque yo os digo, o sea, vamos a traer el directo. Pues lo siento, pero no me convence el que. No, no. O sea, entiendo que te refieres a que no te convence lo que yo había dicho del fooder en box set. Pero que tienes tu razón, que en full width está mejor. Voy a borrar el contenido del fooder. Fooder. Clean up. Vale. En principio ahora ya no tenemos fooder, ¿veis? Se acaba aquí la página porque he borrado el contenido. Le he hecho un clean up al contenido del fooder. Por lo tanto, me ha quitado todo el contenido. Has ocupado el módulo. Hacerlo es súper cómodo, tío. Y entonces ahora lo que voy a hacer es meterme en el fooder. Voy a meterme en el fooder desde aquí, ¿vale? A ver si me carga bien. No hay problema, se carga. OK. Vamos a ver. No tengo el fooder. No te he leído más, Carlos. O sea, cuando dices lo siento, pero no me convence, ¿te refieres a que no te convence el header en full width o el header en boxed? ¿Cuál de las dos cosas? Que no me ha quedado ya bien claro porque creo que nos hemos solapado, me parece. Sí, efectivamente. Aunque estemos editando el fooder, el fooder aquí no está. Entonces, nos va a tocar hacerlo a manubrio. Vamos a ver. ¿Tenemos cinco columnas? Sí, tenemos cinco columnas. Dos, tres, cuatro y cinco. Dos, tres, cuatro y cinco. El fooder en boxed. Vale. Entonces, correcto. Estamos, opinamos igual. O sea, yo también opino como tú. Hay que ponerlo en full width. O sea, sí, sí o también. Vale. Perfecto. Entonces, sección. Esta sección va en full width. Qué mala dicha, tío. No me jodas, tronco. Ya está en full width. Vale. OK. Entonces, esto llevaría todo un fondo negro, obviamente. Por lo tanto, llevaría un style, background type. Sería classic con un color que le vamos a definir nosotros, que va a ser el negro. Ya está, tío. Toma un culo bicicleta. Vale. Y ahora lo que tendríamos que hacer es empezar a integrar elementos. Deberíamos de hacer una versión del logotipo. Aquí. Una versión del logotipo que fuera solo esto. Aunque, bueno, puede integrar el imagotipo directamente. Para ponerlo en el fooder. Vale. Para ponerlo aquí en el centro. Entonces, se me ocurre. Se me ocurre hacer lo siguiente. A ver qué tal. A ver si esto puede funcionar. Había un bloque de imagen que llevaba imagen con algo más. Un content box no es exactamente lo que voy buscando. Y un icon box tampoco porque entiendo que el icon box no le voy a poder cambiar. Mirad. ¿Veis? ¿Os acordáis cuando hemos cambiado los colores? Vale. Bueno, pues en los colores ya me está metiendo los colores aquí que yo le he dicho antes. Ahora voy a tener que cambiar mucho porque la web si va con mucho contraste. Porque va mucho en negro de la web. Todo esto va a tener que ser con color blanco. Por lo tanto, le voy a tener que cambiar. Pero, bueno, que no hay problema. Claro, yo aquí esto, este icon, no le puedo poner uno personalizado, ¿verdad? All icons. Lo digo para poderle subir un SVG con... Joder, tiene un huevo de iconos, tío. Tiene un huevo de iconos nuevos. Hola, chaval. Flutter icon. All icons. Bah, brutal. Pero no, no... Vale, entonces... Pero bueno, con un image. Con un image. A ver, con un image. Con un content box. Ya está. Y ahora seleccionamos imagen. Hola. Y esto, esto tengo que ver de dónde sale. Vale, lo que voy a hacer es subirle una imagen. Merchantoy. Fabricón. Logotipo. Fabricón. El Fabricón va a ser muy grande. Y no está... Bueno, sí, sí está optimizado. Pero le voy a subir un Fabricón más pequeño. Le voy a subir un... Tendríamos una cosa así, ¿no? Aproximadamente. A ver, perdona. Aquí. Voy a dejarlo aquí. Vale. Aquí abajo tenemos las redes sociales. Tenemos que quitar... Pues entonces, no. Estoy haciendo el tonto. O sea, esto sencillamente es una imagen. Nada más. Me estoy complicando la vida. ¿Os dais cuenta de lo que te puede llegar a complicar la vida? Cuando no tienes claro lo que quieres integrar y tal, ¿eh? Joder. Vale. Full. Alineamiento en la centrado. El caption está el... Aquí sí que voy a ponerle un... Dos barras. Merchantoy.com. Merchantoy.com. Vale. Lo voy a dejar con el enlace. Carlos, voy a hablar con Johnny para saber si me puede dar un descuento. Lo puedes comprar siempre desde... No desde mi web, sino en todos los vídeos tenéis el enlace de afiliado que os lo voy a dejar. Ese enlace de afiliado no os da ningún descuento, pero sí me da a mí una comisión. Sí me echáis un cable a mí. Entonces, si Johnny no diese ningún descuento, si no estuve, que estaría en su derecho, si no quisiera darlo el muchacho por el motivo que sea, ¿vale? Comunicando que Gerundia. Un segundo, estoy buscando mi canal para poner el enlace. Y al final dijeras, bueno, vale. Aún así lo compro. Pues sí que os agradecería que si lo vais a comprar, lo compraséis desde mi enlace porque, pues, hombre, Johnny me da una pequeña comisión. Y al final, pues, bueno, no es mucho, pero toda piedra hace pared, ¿sabes? Entonces, os voy a poner aquí el enlace, ¿vale? En principio. Ese sería el enlace de mi URL afiliado de Sunitu. De todos modos, yo me comprometo de verdad a hablarlo con Johnny. Lo voy a hablar, de hecho, lo voy a hablar esta tarde mismamente con él para saber si me puede dar un cupón de descuento, ¿vale? O sea, que no os preocupes. En cuanto tenga el cupón de descuento o lo mismo hago un directo para comprarlo, hago un vídeo, lo pongo como promoción, lo pongo en el canal para que os llegue a todo el mundo como, ¿cómo se llama esto? Como estreno, un vídeo como estreno, ¿vale? Que eso os llega a todos notificaciones también y lo pongo ahí. Sí, no te preocupes. Work, vale, lo tengo en cuenta. O sea, dejadme que hable con él que termino el directo y le casco un email porque es que si no luego se me olvida. Entonces, le voy a poner un email ya directamente y se lo voy a comentar, ¿vale? No os preocupéis. Bueno, me voy a quedar aquí, ¿vale? Me voy a quedar aquí montándolo porque, o sea, me voy a quedar aquí, quiero decir que voy a parar aquí, ¿vale? Porque tengo que salir ya para ir preparándome el directo de no compartas la cerveza. Que voy bien de tiempo, pero me gusta siempre preparármelo. Chicos, esto es una locura. Esta semana vais a tener vídeos de maquetación ya un poco más ordenados, no tan caóticos como esto que es un directo, ¿vale? Voy a poner bastantes vídeos porque me parece que es súper interesantísimo. Como estáis viendo, potencia tiene a raudales. O sea, es una maravilla. Lo ha dicho, Work, lo pregunto ahora mismo, ¿vale? Lo voy a preguntar sobre la comisión, o sea, sobre el descuento, no te preocupes. Y Carlos, efectivamente, dice, yo también se ha afiliado en algunos sitios y siempre viene a esa comisión. Por supuesto, es lo que digo, o sea, toda piedra hace pared. Al final, yo estoy monetizando el canal desde hace 3 días. Creo que tengo en publicidad en el canal como 30 euros, una cosa así. Y creo que Google no te paga hasta que no llegas a 70. Puede que más adelante active los superchats también en el canal. Si alguien quiere dejar un superchat en plan limosna, oye, pues un superchateos euros otra vez. Lo de la función de miembros del canal creo que no lo voy a activar porque no sabría qué daros. Porque entonces tendría Playtrain, los miembros del canal y el canal de YouTube. Me parece un poco tontería. Entonces, no creo que termine activándola nunca. Pero, bueno, lo que son los vídeos dan ingresos publicitarios, sobre todo los que ya están publicados, que más visualizaciones tienen y más visitas, pero que es muy poquito. Lo que sí es, lo que tú dices, Carlos, estoy de acuerdo contigo, compañero, porque al final juntas un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí. Y dices, bueno, pues oye, mira, me ha hecho ahí como para animarme a seguir haciendo cosas. Sabes, que tampoco es que quede esto para comer. Ojalá, yo sería feliz y contento dedicándome a hacer vídeos. Pero no, no da para tanto. Desgraciadamente no da para tanto. No soy un Romu que tenga aquí una horda de seguidores furiosos y furiosas del marketing. Pero, bueno, espero que en un tiempo podamos conseguir un montón de furiosos y furiosas del PrestaShop. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo los métodos los sigo. Ya veremos qué tal, si funcionan o no. Gente, chicos, chicas, me voy a despedir de vosotros por hoy. Ha sido un rato súper agradable el que he pasado hoy con vosotros. Os agradezco infinito que hayáis estado todo este tiempo por aquí. Sé que sois muchos los que habéis estado durante todo el tiempo visualizando el directo y os lo agradezco. El viernes, perdón, el domingo que viene nos vemos a las 5 de la tarde, ¿vale? Os recuerdo, los viernes tenéis noche de criptos. Podéis seguir a Kun en Twitch para tener las noches de criptos en donde hablamos durante mínimo hora, hora y media acerca de todas las noticias que acontecen en el mundo de las criptomonedas. En el canal de Kun en Twitch, los viernes por la noche, sobre las 11 de la noche. Los sábados a veces hacemos directos, a veces no. Llevamos un par de sábados sin hacerlos. Los domingos tenéis cita aquí con nosotros en Comunicando que es Gerundio, PrestaShop, en Rigurosísimo Directo. Y luego a las 7 y media, si os apetece, podéis pasaros por el canal de No Compartas la Cerveza, en donde cada domingo traemos un invitado nuevo. Siempre es gente muy vinculada al mundo del SEO, del posicionamiento, de las tiendas online, de los nichos, de las webs automáticas, de la afiliación, etcétera. Muy interesante, gente muy power, cada vez están subiendo el listón más y más. Y también es un canal en donde yo, en principio, voy a colaborar todas las semanas haciendo parte de un bloque de preguntas a todos los invitados. Así que nada, os dejo. Nos vemos el domingo que viene a las 5 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar ahí. Estaros atentos esta semana. Tenéis 2 grandes noticias. Una de ellas, en cuanto Johnny me confirme si nos da un cupón de descuento para comprar el bundle de Easy Builder más Transformer. Lo tendréis en un vídeo que pondremos como estreno para que os llegue al máximo número de personas. Lo publicaré también en el canal. Y luego, además, vamos a sacar los vídeos sobre Easy Builder en PrestaShop. No os los perdáis. Suscribiros y activar las notificaciones. Gracias. Que tengáis una feliz semana. Hasta luego. Chao.